No sé, tío, lo encuentro fuerte hoy. Fuerte de... no sé. Llevaba una boca esta mañana, el puto pacharán. Va a dejarte ligado. Es anís, es anís. Anís con endrinas. R2. Mira, ahora te tengo aquí. Amigos de la plataforma en el juego. Ahora ya te tengo aquí, ya me sales. A ver si me salen los otros... Te tengo aquí, ya me salen los otros. Tres, te tengo aquí. Tres, te tengo aquí. Tres, te tengo aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que esto es como el básquet, tío El baloncesto, se para, tío Venga, va A pillarla Yo me he quedado atrás Mierda Este hijoputa sabe ir por las paredes, ¿no? Joder, qué malo Vamos a ir tú por el medio Venga Va, va La he visto Venga La he visto, ¿eh? Dale, dale, dale Ah Bueno, me he cargado dos Para allá Para allá Ahora tira para el otro lado ¡Loter! Demasiado fuerte, no Mierda Venga, céntrala Venga ¡No! Cabrón, tío Me da Bueno, bueno Bien, bien, bien La salida Aquí estoy yo Vas tú Yo para adelante Hostia Venga, pásala Venga, tira, tira, tira Se me ha ido la... Joder Se me ha puesto la puta cámara a la otra Joder, no No Mierda Pero bueno Bueno Hemos hecho un poquito Un poquito Mira Cagaflores Espérate A ver si me ha dicho algo Estoy al nivel nueve ya Joder Nivelazo Alvin Mac, mac, mac Ya Chavales Sí, sí Ayer también Ya le he dado, ¿no? Sí ¿Qué haces? Míralo Tú has visto El que ya estaba tirando Sí ¿Ya has visto que entraba Y me han cortado? Es que aún no hay jugadores No hay jugadores todavía ¿Qué pone reservado ahí? ¿Cómo que reservado? ¿Qué ha pasado, tío? Ahora, ahora Ahora, puta Es que yo no tengo Si pongo el sonido de la tele Lo escucharéis demasiado Y hay interferencia, ¿no? Quizás Antes me ha dicho eso el Alvin, ¿no? Venga, venga ¡No! Hijo de puta Lo ha sacado Yo no tengo flojo Yo lo escucho por los cascos Porque lo escucho por la capturadora ¡No, no! ¡Ahora, nene! ¡Uf! ¡Uf! ¡P'alante, p'alante, p'alante! ¡Toma! ¡Va! ¡Que rebota, que rebota! ¡No! ¡No ha llegado! ¡Tía, qué cabrón! Fortnite ¡Buf! Ese sabe, ¿eh? Fortnite, baneado Baneado, baneado Baneado el de Fortnite Bloquealo, bloquealo Niño de rata Niño de rata ¡Venga, p'alante! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder, jodas, tío! ¡Estamos los dos ahí! ¡Joder! Bueno, va, calma, calma Venga Venga, tiki-taka, tiki-taka Venga, va adelante ¡Joder! A ver, de la nada Estos también ¡Qué pesados! Mira, un gol Todos juntos ¡No, no! ¡Sagarla, sagarla! ¡Estoy delante! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Joder! ¡Puto salto de mierda! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, que la pongo! ¡Venga, voy, voy! ¡Pasa! ¡Oh, pero! ¿Quién ha sido este? ¡Ah, vale! ¡Yo no! Yo no, no, yo tampoco ¡No, no, no! ¡Eso es el equipo contrario! ¡Te acabo de chocar el Hossam! ¿Por qué me has sacado otra dirección? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Coño, qué pesado, tío! ¡Es un pesado! ¡Van por los coches, tío, eh! ¡Venga, Dani! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Venga, cómo la hace! ¡Deja niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han volado! ¡Porque le dejan! ¡Oh! ¡Explotado, jodido! ¡Toma! ¡No, va, vaselina! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol, ahí va! ¡Gol! ¡Muy bien, Slotef! ¡Muy bien, Slotef! ¡Buen disparo, Slotef! ¡Te quiero, Slotef! ¡Oye, el Gasca no me ha dicho nada, tío! ¿Qué pasa? A mí me dice, M, S o B. ¿Quién? El de Gasca, el Hardman. Oye, ha estado streameando también, ¿eh? Sí, he visto un poco, tío. ¿Qué juego es? Pues sí, uno de nuevo ha dicho que era... Pero es una demo, ¿no? Lo que tenía, ¿eh? Sí, una demo, sí. Un poco tenía que salir. ¿Y de qué es? ¡Oh! Ni idea, ni idea. Rollo espacial... Diego ha dicho que era una acción RPG, quizás. Sí, algo así. Eso, opuesto. Venga, fuera de aquí. ¡Fuera de aquí, no! Ni uno, Adálvaro. Venga, adelante. ¡Ole! ¡Toma! ¡Qué golazo, chaval! Grábalo, grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. Mira cómo me lo ha puesto, tío. Mira, mira, mira cómo te lo ha puesto. Ah, no, ha sido el Alvin. ¡Mira, mira! Mira, Alvin. ¡Pam! ¡Tiki-taka! ¡Qué bueno! Señor, así se juega. Pues venga, más veces. ¡Oh, my God! Eh, pues el de Fortnite al final... Cállate, que no hemos terminado. Que hay que dar un minuto y medio. Es raro que no hayan salido ya de la partida, porque esta gente son los típicos que no saben perder. Porque yo no... ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Al larguero. Porque yo grito y tal, pero a ver, no, yo sé. Yo soy muy buen perdedor. Hola, que hostias me han pegado. No, pero yo salí de la partida, nunca lo haría eso, ¿eh? Tú eres de cobarde, tío. Bueno, lo hablamos ayer. Me parece que eso lo han quitado, ¿no? Eso de que te vale como que no has jugado, ¿no? Bueno, pues lo que hago es que uno vaya por la pelota y el otro se va por los lados. Cuando rebota. Pero, a ver. ¡Me cago en Dios! ¡Va, dale! ¡No! ¡Josan por ahí saltando con la furgoneta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué berrío! Es que no atino nunca, tío. Cuando salto siempre me he quedado corto. ¡Dale dos veces! ¡Venga, venga, va, va, rematad! ¡Venga! ¡Vale! ¡Hostia, que no la meten! Si no marcan, ganamos. Y el portero. ¡Venga! Vais solos, vais solos, ¿eh? ¡Va adentro! Sí, ha entrado yo, pero yo. ¡Ole! Que le salva otra vez. ¡Vale, ya está, ya está, ya está! ¡Aaah! ¡Oye! El salvador. Agresivo. Nada, que estoy hablando con el Fabio, que estamos... Mira, nivel 10. Plano órbita, ¿eso pa' qué, eh? Nivel 10, ¿quién? Yo. Clouter. Vamos a tener que subir de nivel, porque se ve que puedes hacer más cosas, ¿eh? Con los niveles, que con el nivel 10. No sé. Realmente no sé qué coño sirve el nivel, si te van dando mierdas. Porque este juego no... No tiene mejoras para el coche, creo. Todos los coches son iguales. Corren igual, tienen el mismo, ¿verdad? Hombre, es que si no... A ver, si fuese diferente... Perdería... Perdería mucho el juego, si... Pero modificar físicamente solo, no... No, pero entiéndeme... Ni que corra mal, ni... ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No! Hostia, me han reventado a mí, tío. Joder. Me ha... A mí me han reventado por el camino, ¿eh? Yo me he quedado al rebote, ¿eh? Pero yo paso de correr ya, ¿eh? Ahora sí. Tú también, ¿no, Dani? Me han pegado un viaje y estoy volando todavía. Josikan por ahí... ¿Qué haces, Josikan? Sí, estoy buscando la pelota. Dale al triángulo, tío. Y te marcará siempre la pelota. ¡Hostia puta! Te has quedado cortillo. ¡Va, va, va! Como ruge, ¿eh? ¿Slaughter? ¡Valante! Oye, tío. Que me van a cortar el... Que me van a cortar el... Me van a cortar el Twitch por... Por evento sexual. Como el otro día, si no me lo cortaron por la plata esa del tío... Haciéndose la plata. ¿Te acuerdas? Paso... Paso Stan. Paso Stan. El coño, claro. El coño, paso Stan. Cuidao, 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 cuidao. ¡No! ¡No! Como vuela la gente, ¿no? También. Sí, porque... Bueno. Pero claro, el turbo aquí no dura... Dura muy poco para volar. Estas gentes son unos putos caros. Porque si te hacen piruetas y todo, ahí... ¡Ah! No he podido meterla bien, tío. ¿Dónde estáis? Paso Stan. Yo estoy detrás, yo estoy detrás. Yo os dejo ahí delante vosotros dos, de las locuras. Pero si eres el único que metes goles, si te caes atrás. Venga, 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 venga. Está por ahí, está por ahí. Va, va. Uf. Joder. Hostia puta, siempre voy... Más rabio, tío. Quita el medio. ¡Ah! Joder, tío. ¿Por qué se va a la izquierda, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres contra... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Hemos sido los tres, eh! Hemos sido los tres, ¿eh? Hemos sido los tres ahí y el Dani ha ido como un guripa ahí. Ha puesto ahí todo el lanzador ahí. ¡Hasta el turbo ha metido! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, esa no nos escapaba, ¿eh? Espera, además, sea clara como nos escapaba. ¡Oh, lo hacéis aquí para atrás, chaval! ¡Cuidado, cuidado! Siempre hay que... Porque aquí las cámaras, bueno, cuando os ponen en el juego, siempre os ponen aleatoriamente el que le pongan atrás, que se quede atrás, ya. Vale. ¿Vale? Pues, Antonio. Sí. O sea, pone a la izquierda en medio y a la derecha, ¿no? Pues el del medio, que se quede atrás. ¿Pero ya llegamos a la pelota o qué? Como yo. O no, o lo hacemos al revés, pero que uno siempre se quede. Venga, me quedo yo. No, 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 pero yo digo por lo de la posición. No, el saque. Sí, los laterales, dijéramos, esos que salgan. Y el del medio, que se quede en la portería, porque ese es el que está más cerca de la portería. ¡Ah, con eso no! Tío, ¿qué haces? ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Dani! ¿Qué te ha pasado ahí? Mira, mira. Mira, mira. Sí, he pasado demasiado largo. He ido de largo, tío. Ah, me pensaba... Me pensaba que... Me pensaba que era yo solo. Venga, pues para vosotros. Yo ahora estoy en peligro. ¡Ahora estoy en peligro! Me quedo. Ah, me cago la hostia. Se han quedado todos. ¡Venga! Nos hemos quedado todos atrás. ¡El rebote, rebote! ¡Venga, va! ¡Rematad, rematad, rematad! ¡Venga, venga, Alvin, va! ¡Ah! ¡Ah! Dios, la tenía ahí para darla bien, ¿eh? Baja, cabrón. ¡Venga! ¡Hostia! ¡No, no! ¡No, hombre, no! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! ¡Cagadón! 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 1-3... 1-28. Aún podemos meter un par de goles, pero claro. Yo tiro para la pelota, ¿eh? Y yo solo me veo yo. ¡Ay! ¡Josa! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Hostia, puta! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! Encima tengo la Play con el disco duro y he tenido que subirme la Play. El disco duro, enchufes para la Play, para el disco duro. ¡Hala! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Va! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Que va pa'lante, va pa'lante, va pa'lante! ¡Joder! ¡No jodas, tío! ¡No te metas dentro, Josan! ¡Hostia! ¡Venga, tío! ¡No! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Va! 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 A ver, ¿qué os gusta más? ¿Por delante o por detrás? Fui más de edad ¡Venga, venga! Saca, saca Toma, Josan, estabila Te pego el hostiazo ¡Para atrás! Otra vez me ha tirado Me cago en su puta madre ¡Otro gol! ¡Madre de Dios! ¡Dios! Tenemos que organizarnos Porque no podemos ir todos hacia la pelota ¿Sabes? Porque ahora mismo vamos hacia la esquina ¡Atrás! Ya me quedo atrás No, no ¿Me entendéis o no? Cuando estaba ahí en la esquina ahora No podemos ir los tres hacia la pelota Porque si no, luego quedamos vendidos en la portería Bueno, sabes que es complicado Yo digo mucho Pues ser el primero que voy a hacer a la pelota Es que siempre van a todas No es por nada, ¿eh? Es un chupón Vamos a dejarlo Es que es el único que sabe hacer piruetas y cosas raras ¿Qué? ¿Cómo va el vino, Josan? Bueno, se va acabando Se va acabando Pero después de que lo voy a cerrar Me voy a ir a por cerveza ¡Uy! Mezclando Pírate gaseoso, hombre Es lo mejor La bondad Venga, ¿a quién sale, pues? Yo, salgo, salgo, salgo Voy por ella Estoy a tope, jefe de equipo ¿Le habéis visto el pavo ese? ¿No habéis visto el de jefe de equipo? No ¿No habéis visto el voy a tope jefe de equipo? ¿El pavo este? ¿Con la porra? ¿Un vigilante? No No, madre mía Joder, habéis perdido la MM de 2020 Y de balón al tío Josigan está con la pelota Yo estoy aquí en la portería Haciendo el Van Gamba Y ha saltado la pelota para allá ¡Están volando, Josan! ¡Están volando! Los tres estamos aquí, tío Me voy ¡Joder, hostia! Puta rabia, tío Ya no tengo tiempo de coger las diferentes cosas Estoy aquí, cabrón Miren esto también No, no Dame cohetes ¡Dame cohetes! Ahí no hay nadie, voy yo Vale, también Dani, ¿vale? Venga, venga, venga El rebote, el rebote ¡Ah, no he llegado! ¡Oh! No la veo, no la veo Me la toca, tío Iba directa al Alvin, tío Hostia, pero si es que van hasta marcha atrás y todo Los cabrones Es que hay un botón de marcha atrás La remolición Sí, sí A ver, aquí estamos el Josan y yo Y ahí está el área Está en el área Mira, 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 mira Directo, directo Déjalo ¡Bien! Ya, ya Mira, mira Desde la portería, colega Muy bien, ¿eh? Venga Ya ha gastado mi punto ¿Quién va? ¿Quién va? Yo, yo voy Yo voy También el Alvin Hemos ido Cuidado, cuidado, cuidado No Fuera de aquí Fuera Vamos a darle No Ah, cabrón, me ha dado ¡Ahora! ¡Ahora! Está adelante Voy, voy, voy Va, 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 yo me quedo aquí No No, la saca No ¡Aaah! ¡Uy! Casi ha entrado, ¿eh? Ya, ya lo sé Casi, el casi siempre, tío Eso es lo que me pasaba Si me salía de fiesta Cuidado, cuidado Fuera, fuera Muy bien Hemos hecho una barrera humana ahí, ¿eh? Bueno, poco a poco Van un poco así también Como pollos sin cabeza esa gente, ¿eh? Creo que están los que nos han ganado antes, ¿eh? Vas tú, Josan Va Dani Y estoy aquí con última ¡No! ¡No! Me he pasado, tío Me he pasado Estaba intentando cubrir ahí Fíjate Estaba yo ahí para intentar cubrir la portería Pero me he pasado, tío Me he pasado Bueno, estamos organizándonos un poquito mejor, ¿no? Vale Yo me quedo Mira, yo, tío Y juego yo ¿Dónde va la peña con el zoom? Ahí El cuernos No le empujes para allá ¡No, no, no, no! He sacado Muy bien ¡Dani! ¡Tú alante, alante, alante! ¡Ah! Intentaba pasar allí Le pasa en medio ¡Estoy los dos ahí! ¡Ay, tío, lo siento! ¡No, men, no! ¡Venga! ¡Va! ¡No! ¡Puta! ¡Pásale aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uf! Se lo ha sacado el mismo, tío Es que yo creo que le he dado un golpe Cuando iba para allá a él, ¿eh? ¡No! 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 Los vecinos también tienen que estar contentos a ti, ¿eh? En tu casa ¿Qué hora es? No pasa nada, es tarde Da igual ¿Te han dicho algo? ¿Alguna vez? No, no ¡No! ¡Qué horror más tonto, tío! Tampoco creo que me lo digan Estos son de llamar a la inmobiliaria O a los propietarios No te viene a decir nada la cara ¿Qué estás de alquiler? ¿Llevas mucho tiempo ahí o qué? ¡Me quedo, eh! Luego cuatro o cinco, ojo ¡Hala! Mira que boletero te ha hecho pegado ahí Solito Me cambia la hostia ¿A qué me quedo? Mirá con nada Buah, se lo he sacado en él Se lo he sacado Sale, sale, se ha cao, sale, se ha cao El choque con los vecinos Con los vecinos Es muy buen rol ¿Sí? Sí Menos el del patio, ¿no? Menos el del patio ese feo ¿Y las vecinas qué? Ah, pero esos son de... Eso es del bloque de al lado ¿Ah, sí? Tiene vecinas En patinete La gorda que ya Sube Igual pesa 90 kilos Luego con el patinete eléctrico Digo, la gloria a verte, hija mía Un momento, voy a coger refrigerios Estoy en octavo... En el 8 Pues mira que les pongo la música ya bien pronto por la mañana y todo el puto día No dicen nada Además somos todos jóvenes Ya estoy aquí Que me he cogido algo de refrigerio Voy ¿Tú qué edad tienes, José Antonio? Yo 31 hago el día 11 No sé ni en qué cae El jueves, me parece Tendremos que hacer un... ¿Dijiste? 35, pero yo te hago mayor también, ¿eh, cabrón? ¿Cómo? Te hago más mayor también ¿A mí? No, pues por dentro Bueno, yo estaría de mi edad o más, ¿eh? No, pues 31 hago, es que digo, el jueves Creo que es Está muy bien, tío ¡No! Otra vez este el Sorcerer, tío Vamos a cambiar de peña ya, ¿no? Es que si le damos a X te pones la revancha todo el rato Por eso estamos un rato contra los mismos Bueno, no, eres tú el capitán, ¿no? Pues pon otra cosa, tío Pero ponga revancha ¡Para ver! Eres tú el que puedes cambiar la opción, coño A ver ¡No! ¡Dios! Ya estoy aquí yo ¡Ole, ole! Esa paradona He entendido un poco el juego, ¿sabes? ¡Venga, venga, venga! ¡No, hijo de puta! Aquí esperando como una rata, tío ¡Oh! La gente volando por aquí ¡Venga, adelante! ¡Venga, venga, venga! ¿La tienes, Dani, o...? ¿La tienes controlada o no? Que va Estamos los tres en la portería Bueno, mejor tres en la portería que ninguno Como ahora ¿Y yo qué? ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? No, no, sí, sí Hace una cagada ahí No he podido... Nah, no he llegado ¿La has visto, no? No, no, no Tiene en el texto ¿Eh? En el directo no se te ve Solo se ve la Play Sí, porque quita un momento el... El... La... La esta, la... Se mueve en directo ¡Joder, qué pesado! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vale! Ahora vuelve a tocar Madre mía Venga, que rebote Y en tu culo explote No, vale, se ha pasado, se ha pasado Se ha pasado y cuidado ahora ¡Cuidado! ¡Joder! No le hemos dado a nadie ¡Nadie! ¡Joder! Ni ellos Yo creo que somos... No son tan buenos tampoco, ¿eh? Ah, no, sí Hemos quedado dos a uno antes ¡Para adelante! ¡Vale, va! ¡Me quedo por el medio! ¡Vale! ¡No! Te lo han quitado, Slotter Tío, te lo han quitado ¡No, tío! No, joder No he llegado, tío No he llegado, tío Me cago en todo ¡Vale! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No! ¡Hostia, se la ha sacado el mismo Se la ha sacado el mismo, tío Por avaricioso Lo que haces ahí parado Pues y tal Oye, que se va a meter Se va a meter el Flavio, ¿eh? Flavio, estás Dime qué nombre tienes Y te buscaremos ahora Cuando terminemos esta partida ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Mira! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Hostia, puta! ¡Se la ha parado el carro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No me la saces! ¡No! ¡Venga, va a esta madre! ¡Jodas! ¡Viva! 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 Oye, no salen de aquí, ¿eh? No me puede ser ¿La tienes o no? ¡Hostia, puta, tío! ¡Los hemos chocado, me parece, José! ¡Ahora me han chocado! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Joder! Fabio, métete en el link ese de Skype que he pasado ¡Qué chorra, eh! Cinco goles, tío Un minuto ¡No! ¡Otro gol! ¡Y yo aquí jugando a pesca! ¡Joder, macho! ¡Ahora va a entrar el Fabio! ¡Mira! ¡El Flavio y el Octavio! ¡Dóas! 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 Ya nos encontramos un eustaquio Y ya, venga, el trío Pío Pío ¡Suscríbete! Aquí va a entrar también el Alejandro Ruiz Que es, eh, administrador también del grupo Que se lo bajó y todo ¡Qué pesca, me he hecho! ¿Para dónde este? A ver, no se la... ¡A ver! ¡Dónde va, Hosan! Estoy aquí ¡Ay, qué gusta puta! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Venga, va, hombre! ¡Ay, necesitamos a... Es tuya. ¡Qué ruina, tío! Ruina total, ¿eh? No pongas remancha, por favor. ¡No! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué puto malo, tío! ¡Luchando porque no metan el gol! ¡Tiene igual! Ganador naranja. Última me dan un trofeo. Glareador decapitado. Cuando tengas el skate, ponte cascos, ¿eh? ¿Cómo coño se quita esto? ¿Puta revancha? No, listo, ya está. Pero listo porque salen los mismos. Pero es que si le das al listo, te carga lo mismo. ¿Salgo al menú y vuelvo a entrar? Hay que añadir a estos dos, ¿no? Sí, sal, va. Salgo un momento ahora. Vamos a hablar de nuestras cosetas. Eso. Bueno, estaba buena la pizza, ¿te la sacaba enterita o qué? Pues no la he disfrutado mucho, la verdad, porque ya te digo, no se ha hecho como se tenía que hacer, pero bueno, no es lo que hay. ¿Qué te gusta, tostada? No, pero se ha hecho, al quedar blanda, he tenido que meterla más en el horno y encima se ha quedado seco ya casi, ¿sabes? Mira, el otro día, ¿cuál es la foto que te mandé, tío? De la pizza esa que es descalivada. Eh, Dani. ¿La masa la has visto tú, no? No, 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 la masa es la de Mercadona. Hay una que venden, hay una que venden sin gluten y otra con gluten. Y me compro la de, con gluten. Dani, tienes que meter tú, ¿no? ¿Con la Xbox? No. No se meterá con Epic. ¿Tú qué hago aquí solo jugando con la pelota que no entra gol ni nada? No, es que hemos estado, estamos fuera, estamos en el menú los dos. Ah, vale, es verdad. Ah, pues mira, me estoy practicando aquí solo. Si los metes tú o cómo hay que hacer ahora. Ahora, no, a ver. Fabio, que diga su nombre. Fabio, cuando puedas, di tu nombre. Bueno, estás descargando el Skype o el juego, dime qué estás haciendo. No, me ha dicho que estás descargando, pero yo he visto una imagen que está con la pantalla del juego para empezar. Ah, para que lo quieres tremear también, lo va a tremear, me parece. Ah, vale, entrando, vale. Fabio, ¿qué nombre tienes tú en el Epic? Que te buscará Josan. Eh, Josan, ahora te digo el nombre que tiene Fabio. Eso no aclaro. Madre mía, ¿eh? Qué follón tengo aquí, ¿eh? Añadir. Venga, pues cuando me digas. Vale, ahora mira, a ver. Bueno, entonces me tiene que responder. Pues sí, sí, hombre, sí. Aquí han dicho algo por el WhatsApp. Bueno, está todo tranquilo. ¿Os ha gustado el vídeo del parque? El Charizard. Mi mujer juega, tío. ¿Juega al Pokémon GO, tío? Yo nunca he jugado al Pokémon, tío. A ningún Pokémon. No, no, a ver. Mi mujer sí que juega al Le Guin Boy. Pillo al Le Guin Boy. Sí que lo pilló, sí que lo pilló. Sí que lo pilló. Yo los de Le Guin Boy, sí. Y hasta la TDS los he emulado también, los he probado. Pero sin más. No, pero a mí no me pilló la época esta. Claro, pues eran del 94, 95. No, un poco más tarde ese día, cuando ya empezó bien, 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 bien. Pero al momento me fue un cigarro momento, ¿eh? Sí. Un momentillo. Podéis hablar entre vosotros, tampoco pasa nada, ¿eh? Con lo que es de mucha voz. Mucha voz. Ahora le canto algo. Estoy cambiando las piezas del coche, aprovechando para tunearlo un poco. Yo voy a echarme un básico de agua. Maricona, agua no. Se me sigue y ahora la lengua ya se cae el puto vino. No. Es decir, puedes cambiar hasta el humo del... Acá es que me he encendido un cigarro al revés, tío. Me he encendido un cigarro al revés. Me cago en la madre que voy para el paquete. Va, os quiero... ¿Queréis que os cuente una que me ha acordado hoy? ¿Qué tal has fumado hacia afuera? Mira, porque me ha acordado porque comía pizza. Eso no pasa a veces cuando coméis. Depende de qué coméis. Cuando a medianoche os levantáis para ir a ver agua a saco, que tenéis una sed que te cagas. Sí. Pues una vez me paso, ¿no? Lo típico, a tres de la mañana así me levanto. Escucha una cosa, José. Perdona, ¿eh? Sí. Se llama Vol... Volvaquia. Es decir, V-O-L... Con K, ¿verdad? Sí. Es bueno de tenerlo por ahí en el Twitch. Volvaquia. Vale, ya has enviado. Pues yo suelo levantarte de la cama, ¿sabes qué me pasó una vez? Llegué borracho, borracho, borracho a casa. Aún no ha acabado, pero bueno, tío, tío. Y... ¿Y eso que te metes en la cama desorientado, borracho perdido? Pues me levanto a la hora o así a vomitar, tío, que no podía más ahí en la cama. Y en vez de ir hacia el baño, me fui hacia el portal. Y vomité en toda la escalera del edificio. En vez de irme hacia el baño, me fui hacia afuera de casa. Y ahí le eché toda la rabada, hombre, por culo. O me tocó limpiar después. Ah, o sea, no lo limpiaste al momento, lo dejaste ahí toda la mañana o... Oye, que también va a entrar el Fernando Ríos. Me ha pedido... Me ha pedido entrar. Bueno, por eso, que yo me levanté para ir a buscar agua, abro el armario. Tengo un armario ahí con garrafones de agua, ¿sabes? Y cojo el garrafón, me lo meto en la boca y tal. Y digo, hostia, sí que tarda esto en bajar, ¿no? Que a la que baja, tío, era la garraja del aceite de oliva, tío. Me pegaba un trago de aceite, tío, bobe. Bueno, casi vomitando, tío, que asco, tío. Buenas noches. Muy buenas. Buenas. ¿Quién es? Eh, Fernando, ¿qué tal? Ah, Fernando, buenas. Hola, Fernando. Nada, estaba ahí, no, aquí, si había sitio para mí, ahí. Claro. Y nos la cuesta, no es el nombre de la gente. Vale, vamos para dentro. Muy buenas, soy Álvar. Hola. ¿Qué hay? ¿Estás aburrido o qué? Un poquillo, un poquillo. Vas a jugar con unos cracks ahora. Sí, venga, a ver, yo tengo ganas, eh, tengo ganas. ¿Habías jugado ya o no jugó? Eh, ¿qué, perdón? Pues, nada, es facilillo, eh. Sí, ya había jugado, había jugado ya, lo tengo jugado. Si antes, si antes ha puesto una foto que había metido 10 goles, el cabrón. Exacto, exacto. Le va a decir que se ha jugado, joder, si ha metido 10 goles. Más vale que nos toquen nuestro equipo. Y bueno, a ver. Yo voy a bajar el volumen al juego. ¿Habéis metido, habéis metido al, a entrar algo en Caviano? Volvakia está adentro. Pero no está en el chat, no está en el callo. Te he invitado. Fernando, ¿tu nick del Epic lo sabes? Sí, claro, te lo dejo por el WhatsApp. Ah, vale, grupo, vale. Pues, José Antonio, quídate. Sí, me lo miro y te añado. Creo que es así, como lo he puesto. PlotRig, ¿no? Sí, he intentado vincular mi cuenta de la Nintendo Switch, que soy nivel 50, pero no me ha dejado. Para no dejar más mal. Tú, pero, no había jugado, había jugado un poquillo el nivel 50, ¿no? Sí, un poco, un poco. Tú, lo del nivel, ¿realmente para qué sirve? Yo creo que es para que te busques gente que te dé paliza. No, pero te da mejoras, mejoras no dan, porque serán skins, ¿no? Como mucho. Sí, bueno, te van dando paquetes de estos que tú abres y te encuentras piezas coleccionables para mejorar la apariencia del coche, las ruedas. Pero, pero no mejoras ni velocidad, ni agarre, ni nada. No, nada, 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 nada. Vale, vale, vale. Eh, ya te he enviado la solicitud, la notificación. Ah, mira, sí, la acabo de ver, la acabo de ver. Vale, pues ya está, aceptado. ¿Cuántos somos ya, siete? Tío, podemos echar un cinco contra cinco. No, no, que tantos no, loco. ¿Cuántos somos? No tengo a nadie más, eh. No, pero el Octavio ha entrado o no? Como mucho podemos ser seis, ¿no? ¿O qué? Como mucho ocho, ¿no? Cuatro contra cuatro. Cuatro, 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 ¿era? Sí, hay cuatro por punto cuatro. Claro, ocho, en total, ¿no? En el juego, Rodrik. Inmitar algo. Podría pensar que era tres contra tres o el máximo. Tío, pero cuatro por punto cuatro. Ah, coño, qué invitación. Que me he ido por el mechero y no la he visto. ¿Tú no me fumas? Sí, bueno, poquito, sin abusar. Mal, mal. No, a ver, yo me tengo que fumar. Tengo que salir fuera a fumar, ¿eh? Me lo he podido, tío. Eso me dijo el médico, mal. Así que digo, la verdad, habrá que morirse, ¿no? Dice, de fumar no. Digo, pues coño, yo qué sé. Oye, tío, ese coche, tío, ¿es tuyo, Fernando? El morado, sí. Morado, gris, joder. Sí, morado con la bandera pirata. Hola. Buenas, ¿quiénes? ¿Plantio? Soy yo. Hombre, muy buenas. Muy buenas. Ah, muy buenas. ¿Ya estamos dentro? ¿Estás dentro del juego también o qué? Eh, sí, estoy dentro del juego, pero no estoy... A ver, a ver, a ver, a ver. Te he mandado la notificación. A ver si lo veo, ¿eh? Es que nunca jugué. Tienes puesto... No, no importa, ¿eh? Tengo puesto tu... Te ha puesto tu... Tu... La cámara de la... Pero lo tienes para hacer tu stream, ¿no? Me imagino. Ahora mismo no estoy haciendo director. Pues quítate si quieres la cámara del... Para que te vaya mejor. Si quieres, ¿eh? Da igual, a mí me da igual. Te estoy viendo. Vale, espera. A ver, queda igual. Ya, perfecto. Más que nada por... Bueno, si os aclaráis, voy a mear. Vale. Vale, bien. Oye, ¿qué película has visto hoy? ¿Alguien ha visto una película hoy o no? Yo ya lo sabes y no la he terminado, o sea que... No puedo decir que es una película. Yo he jugado a básquet con los niños hoy y casi me muero de... Es jugando un rato por ello. Es que nada más entrar me metió en un partido directamente sin hacer yo nada. Sí, tío. Ah, quizá por... Ah, vale. Claro, al empezar tienes que jugar un poco para que te den las nociones básicas, supongo. Pues mientras estaba jugando solo, yo estaba configurando el Skype. O sea que me enteré mucho. Sí, sí, sí. Vale. Tranqui, tranqui. Vale. Has completado tu primer partido, me dice. Sí, sí. Vale, a ver. Presiona más para unirte. Espera, a ver si veo a alguien por aquí. Crear grupo. Vale, he compartido el Twitch de Alvin. A ver si entra alguno de los míos. A ver si los que quepan. Vale. Hay una notificación aquí, sí. Solicitudes de amistad. A ver, me voy a poner el Twitch. A ver, me voy a poner el Twitch en la segunda pantalla. Claro, tú tienes que tener 40 Twitches ahí. Acabo de aceptar una solicitud de amistad. Aquí no. Aquí, seguí. Coño, no te seguía. Ahora vamos a decir una cosa. Estamos jugando con Xbox, PS4, Switch. Y PC. Y PC. De puta madre. Es lo que mola este juego, tío. A ver. ¿Estás seguro de abandonar a Europa actual o qué? Aquí, coño. Que me veía el chat. Ahora. Ahora. Hostia, vaya chetaos. Dos, tres, cuatro. Dice Octavio que lo deja para mañana. ¿Sí? Sí. Dice que lo ha instalado, pero lo deja para mañana. Si le quieres comer la bola tú, se la comes. Está en el WhatsApp. Ah, no, no. Pero voy a dejarlo para mañana. Gracias. A ver, nombres, nombres. Para agregaros. No me sale Podrick aquí. ¿Podrick es? ¿O me lo he dicho? ¿Plodirk? ¿Cómo se sumaron aquí? ¿Cómo son los kicks? ¿Estás riendo de lo que he dicho o qué pasa? Ahí quiere fuera. No sale el nombre de arriba. Ahí, ahora me sale Podrick. ¡Plodirk! Ahí. ¡Plodirk! Vale, ¿qué más? A ver. Aplod... ¡Plodirk! Sí. En verdad es Plodirk. Es Plodirk Rock. Lo que pasa es que me comí gajo. Tenía... Bueno, 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 bueno. Plodirk. También puede ser. Para que se falso, pero es. Esto. Parece falso, Rick. No lo sé, Plodirk. ¿Dónde se iba para buscar a los jugadores? Bueno, 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 bueno. A uno, mi cuadrado. Ya estamos con las conversaciones de... Sí, sí, sí. De abuelos de bolleta. Vale, te mando una... Joder. Una... Me has hecho mucho el bloque. No, 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 no. Al Volva que digo que le mandaré una... Esta amistad, coño, una invitación. Ah, perfecto. Soy Dani Slautzer. Ah, genial. O Dani Agritos. No sé qué nombre tengo. Dani Agritos. Sí, porque... Sí, no, porque... No suelo gritar mucho cuando me pago, ¿sabes? Porque yo no tengo ni zorra. Ya estamos todos, ¿no? Falta... Faltas tú, ¿no? Yo veo solo cuatro coches. Yo también. El mío no es el de la izquierda. Yo estoy... Yo estoy viendo... Ahí no he morado, gris. ¿José Antonio ha vuelto de mear o aún no está... Se ha quedado por el camino? Estoy aquí, estoy aquí. No me das que meada, ¿eh? No, no. No, no lo digo porque a veces meas y luego te viene otra cosa. Y claro, te lias y... Y acabas con una base... Y acabas ahí con una... Claro. Y hay gente que se ve que al cagar también se empalman. Y claro, una cosa lleva a la otra y... Y aprovechando, ¿no? Sí, claro. Estar ahí en el mismo sitio y todo va para abajo, ¿no? Venga, va. Dale, José Antonio. Vamos a ver estos... ¿Qué pongo? Pues estamos cinco. ¿Tres contra tres? O... Sí. A ver, uno, dos, tres, cuatro... Yo veo cuatro coches naranjas aquí. ¿O podemos hacer un dos contra dos? Yo también veo cuatro. Yo creo que el... No, es que no sé, no. En teoría no. Lo que veáis, lo que veáis. Yo estoy aquí, a ver. ¿Alguien ha entrado? Alguien ha entrado. A ver. Yo soy Kat. Volvakia, Plodrick y Kat. Y yo, ya está. Están todos. Genial, juez. ¿El juego? ¿Para darle qué es? ¿En lo de saltar al campo? Sí. ¿Plodrick quién es? Ay, perdón. Vale, vale. Vale, vale. Pues lo tengo aquí como solicitud de amistad. Vale, vale. Pues, Antonio, tú empieza la partida y a ver que... Si vamos todos o no. Yo fui formal y me hice tres contra tres. Que, por lo visto, está bloqueado. Que me hice demasiado. Sí, no. ¿Ves dónde ayer? ¿Dónde ayer? Lo de la partida esa... Privada. Personalizada. 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 Exhibición. Fernando, que tú controlabas un montón aquí. Ayúdanos, eh. Partido privado. Sí, sí. No te preocupes. Crear. Pero esto es uno contra uno. ¿Qué coño es esto? No, cambias, cambias. No, pero yo creo que está... No sé si estará. No sé. Yo estoy viendo abajo el de la coronita, que es el Hosan, y tres PSI y yo. No sé si estamos todos. No sé. Claro, ahora estamos todos. Somos cinco. Cuatro y tú cinco. Claro. Vamos a Leandro y te dejo el partido. Ah, vale. O sea, el que está a la izquierda es uno mismo y luego los otros cuatro. Claro. Claro, claro. Tío, es que no me lo... A ver, que vuelvo a entrar. Bueno, vaya líder, vaya líder. Follow the leader. Presidente, dimisión. Hombre, una cosa. Antes yo me acuerdo que cuando estaba yo con Hosan al principio hemos tenido que salir de entrada otra vez, ¿eh? Sí. ¿Nos juntaba? No, no sé. No sé. Puedo poner cuatro contra cuatro. Como mucho. Pues cuatro contra cuatro, no somos un equipo. Tú, en nivel 50, ya puedes jugar solo. No, no somos un equipo. Uno quedará solo. O nos dividimos o... Bueno, ahora te haces elegir el color. Nos podemos dividir. Vale. Tres y dos al menos, ¿no? Vamos a ver. Puedo hacer el color automático y mira que salga lo que salga. Claro. Estás jugando. Todos los que me estás jugando son personas, no han sido robots. Casi todos los que hemos jugado, ¿eh? No, cuando es privado no creo que... Cuando es privada no entra nadie. No. Pero mira, no me salís, ¿eh? No me salís ninguno. Salimos. Empezamos. Vamos a tener que entrar y volver a entrar. Salimos del juego y entramos. Vale. Es que antes me ha funcionado así con Hosan, ¿eh? No sé si esto tiene algo que ver. Bueno, ¿y quién hace el grupo? Que lo haga el Fernando que controla el juego, por ejemplo, ¿no? Vale. Vale. Salgo. Vale. Salimos del juego y entramos otra vez. Salimos del juego, volvemos a entrar y haces el grupo nuevo tú y invitar a todo el mundo. Vale, Fernando. Vale, perfecto. Sí, porque veo yo que es la persona más indicada. Que yo me hago un support. Que estamos teniendo... Me hago la puta. He puesto los Fortnite. Sí. Todo es por ti, ¿eh? Juan Antonio, es por todo. He puesto los... He puesto los... He puesto el Fortnite, oye, chaval, que lo hacen por culo a todo. ¿Has puesto el Fortnite? Sí. Yo al Fortnite sí juego, ¿eh? Que va, no sé, no sé, no sé, no sé cómo funciona. No, no, no tengo mucha... Mucha idea, la verdad, ¿eh? Estás entrando ya. No, no, yo jugué un par de veces y cuando ve a esa gente construir, con la rapidez que construyen, la madre que los parió. No, 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 no. Yo tenía que mirar el menú. A ver qué pieza es esa, vale, esta pieza... Aparte, aparte es un juego súper frustrante, porque la gente sabe un montón ya y vas ahí tú, aprender, aprendes a hostias. Ah, y ahora es más fácil. Creo que me quedé solo. Yo era la muerte aquello. Un modo historia o algo, ¿no? Yo qué sé. Un modo historia tiene que ser en lo de salvar el mundo, pero eso solo está para la Play y la Xbox, me parece, y para el PT. Además, no tiene nada que ver con lo que es el otro, porque el otro fue un pelotazo que pararon después, de casualidad, lo del Battle Royale. Ya. A ver si me aparecéis. Yo estoy entrando ahí. Me salí, pero no os puedo invitar, no sé por qué. Un momento, ahora yo estoy dentro ya. Yo estoy ahora en el simbolismo. Yo estoy entrando, estoy entrando. Vale, vale. Ahora estoy dentro. Aquí, vale, perfecto. Aquí hay uno. Sí, ¿no? Sí. Yo estoy en el juego. Invitancia de grupo. Vale, aceptar. Vale, acepto el grupo y yo ya estoy viendo un coche súper gay, con la bandera, con la bandera de... No, perdona, pero mi hijo la ha hecho él, ¿eh? No sé cómo la ha hecho, verdad. La antena lleva un de esto, una figura de estas de... Sí, es como un... Qué bom. ¡Vale, a ver si puedo invitar a alguien! A ver si me veis a mí. ¿Qué está, R? Aquí. Vale, a ver. Dani ha grito, todavía no puedo invitarlo. Este tampoco todavía. ¿Por qué? Estoy ahí. No sé, tío, que me deje invitar. A Dadgas y me diga. Yo tampoco estoy. Yo veo a Josikan a Plodirk y a Bulvakia. Los veo aquí en Amigos de Otoño del Juego. Sí, ahí he entrado ahora y estáis. Y os puedo invitar a mi grupo, creo. Pues, espérate, a ver. Te establezco como líder. Vale, ya que eres líder, ahora sí me puedes invitar, si los ves. Porque a mí no me deja. A mí es poco visto, solo me deja de Epic de ordenador. Pero tú estás conmigo en el mismo grupo, Oscar. Yo me veo solo. Yo estoy con el Fernando. Ah, vale. A ver, a mí me ha invitado a Dadgas ahora. ¿Qué hacemos? Me voy para Dadgas, me quedo aquí. Móvete al otro a lo mejor, a ver si desde ahí te deja invitar. Yo de momento, yo de momento estoy en una, en, con, con, ahora estoy solo. Ahora me habéis dejado solo. Vale, pues ahora que te invite. ¿A un grupo yo? Vale, ahora me ha invitado, ahora me ha invitado Fernando. Vale, perfecto. Ahora le doy. Ya, qué guapo coche esto. Fernando, ¿quién es? ¿Flodrick? Espérate, que esta gente no son nuestra, ¿no, tío? Qué guapo el coche. Yo me estoy guiando yo solo, tío. Ahora sigues, hola, qué coche más guapo, el verde. ¿Quién es? No sé, tío. Dadgas. Estos no son nuestros, tío. Te he invitado donde no hay. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cómo es algo del grupo este? Hostia, qué paranoia. Abajo se tiene que salir, abajo se pone ahí como un cimbo redondo con una raya. Tranquilo, que me han sacado del grupo directamente. Vale, vale. Que digo, que yo solo veo a CapMix, este, como sea. No veo a nadie más. Yo en amigos veo a Dania Gritos, Josicat90, Plotril. En amigos veo a todos, pero luego cuando yo le doy a invitar jugadores, abajo, solo me aparece Kachbin, este. Joder, que soy yo, CapCNBiz. Hago el grupo yo y os invito a todos. Venga, dale tú. Acuérdate que soy CapCNBiz, que no soy el Alvin, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Y te tengo yo como amigo? Sí, creo que sí. Yo tengo a todos. Al Alvin, al Alvin. Al Alvin no lo tengo. No, no lo tengo. Invito a Josicat90, a Plotril y a Bulvakia. Una cosa, ¿por qué no queréis el grupo y Josan, que sí que salió mío, me agrega luego y ya está? Aceptar. Vale. ¿Me entiendes? ¿Cómo te llamas tú? CapCNBiz. Ahí. Sí. Ya te veo. Y ahora veo a otros dos. Un coche rosa, un fujonetón del equipo A. Yo soy de las dos rayas. Vale. Ahora estoy viendo cuatro coches ya más normalitos. Vale. Falta un coche todavía, ¿eh? Lo has invitado, tú, Alvin. ¿Alguien? A mí aquí falta alguien, ¿no? Somos cinco total. Cinco. Yo solo veo cuatro. Yo veo el coche de la sirena, que es el mío. Sí. Sí. Yo no lo veo. Un buggy naranja. No, el tuyo no lo veo yo. Vale, entonces estamos todos. Alvin. Cat. B-C-N. Bish. Ese es el Alvin. Sí. Con Bish, con B alta también. Claro. Con B, digo. Con B alta. Es que en catalán no lo decimos así. En catalán se llama B alta o Bbaisa. No me sale, tío. No hay ningún jugador con esa idea. No, no. Es que es lo que he pasado antes con el Hosan. Hosan. Pasar al Hosan el poder ahora. Dar el poder. Porque el poder es mi hijo. Otra vez. No, páseselo al Hosan ahora. Establecer como líder del grupo. Echar al jugador. Echar al jugador. Venga. Hasta allá eres líder, va. Vale. Y ahora cojo al Alvin. Pero yo ya estoy dentro, ¿no? Pues bien falta. Coge el móvil y lo tiras. ¿Tu coche cuál es? ¿El rosa, Alvin? No, el mío es el de la sirena. Ah, no lo veo ahora. No lo veo. Lo veía antes, pero ahora no. Sí, pero yo estoy. Yo estoy. Es decir, yo estoy viendo ahora mismo el coche naranja, un buggy naranja, uno morado super gay. Y la furgoneta de Monster. ¿Lo has invitado, José Antonio? Sí. Me voy a cambiar de codox, coño. ¿Y tú has recibido la invitación? Yo estoy dentro. Pero la he recibido de Fernando. Vale, es que ese es el problema. Si no la recibes ahora, no estarás dentro del grupo. Pero quiere decir que no solo somos cuatro. No, se va. Pero dale a jugar. Venga, que no vamos a quitar la puta. Levantad la mano. Sí. ¿Qué hora? Daniel Alvin, yo y Fernando. Volvaquia no ha entrado, que ha dicho que para mañana. Entonces somos cuatro. Volvaquia no era. Era Octavio. Ah, pues bueno, Octavio. Pues da igual. Sí, sí. Volvaquia y así que está. Oh, tío. Dale a jugar. José, dale a jugar. Dale a jugar, dale a jugar. A ver qué pasa. Venga, a ver, jugar. Ya verás tú. Ahora tienes que elegir el tipo de juego. Y personalizado va informal. Tío, hay que darle todos a jugar. Personalizado, personalizado. No hace falta, Volvaquia. Vale, vale, vale. No, directamente si estás en el grupo te tiembla el mando y te mete. Vale. Crear un partido privado de cuatro contra cuatro. ¿Está cambiándose el color gay? Se le está cambiando, eh. No, tres contra tres. Prueba que tres contra tres, loco. Ahora estás así como un poco rojete. Como si Antonio... En modo diablo. Te lo digo, tres contra tres. Sí, sí. Nombre. ¿Nombre de qué? Para el partido. Yo voy a estar perdidísimo. Nada. Gatillo, acelerar. El de frenar y el de saltar. ¿Cómo? ¿Qué contraseña? Será por si la quieres poner. Vete abajo. Vete abajo y empieza el partido. Venga. Miendo el tema, dice. Ah, está. Ya está. Ahora me vibra. Ya empieza. Me ha vibra. Por fin. El vibrador. A ver, ahora que diga alguien que no entra, ¿sabes? A ver, automático. Me ha sacado fuera. Me ha sacado fuera. Vaya. Sí, que estás. Qué broma, qué broma. Te estoy viendo. Vale, vale. Yo estoy... Yo voy al azul. Tú, pero... Falta uno, ¿no? Sí, tío. Ahora mismo es tres contra dos, ¿no? Sí, pero está parado. No, no, sí que va. Vale, vale, vale. Cinco, uno. Vale, venga. Hostia, vaya como va esto, ¿no? Guau. Qué guapo. Ahora sí, ¿eh? Ahora están viendo nombres guapos, ¿eh? En el fuego. ¡Fuera! El que pierda tiene que pagar mañana las tapas, ¿eh? ¡No! Gol, 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 gol. Dale Slaughter a gritos El come pizzas Que putada Que calladitos estáis El nivel 50 que dice Si, nos lo ha dejado seguro Ahora voy a empezar a meter gol Volváquia ahí, que parece un pollo sin cabeza también Mira que la llevo Mira que la... No pasa nada Defensa, defensa, ahí va, ahí va Mía, 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 mía Me ha quitado No está No la veo Si le das al triángulo, a la X de tu bando A la X, dale a la X y te seguirá la pelota Ah, vale, vale Por la Switch La X Te fija la cámara en la pelota Lo que pasa es que también es complicado No va bien del todo eso de la cámara que vaya a la pelota Porque no ves alrededor Venga, 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 que la centro Me la ha sacado el podre Venga, va adentro Era mía, era mía Era mía, era mía Ay, mía, mía, mía No puedo Ostia, que me la meto Ay, ten cuidado Venga, venga, salinilla 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 A ver, voy a probar vuestro Oh, cuidado, cuidado Oh, puta madre ¿Qué pasa con el cambio? Quita del... Uy, casi, casi Casi, casi quedo ahí Sí Toma, pa' adentro Os voy a reventar, me cago la leche Me cago ¡Ahora, ahora! Venga pa'lante Al rebote Ostia, mira el torero ahí El de rojo ¡Eh! ¡Eh, toro! Toma Buena, buena Buaa Mmm Vamos No soy malo en el futbol De verdad Aaaaah, venga Ostia, suerte Me la has ar Cruzado Me has rotado pero me Lo he parao Buena, buena Aaaaaah Os somos muy malos todos, bro Fijo Bien Venga, mira como un botazo He sido yo el que te he ventilado, torero Oye, ya le he sido súper ensayado Me he puesto el pelo gris, eh Sí, tío, me he dado cuenta No le has hecho la pelota, tío No le has hecho la pelota A mí allá No, no, no Está adentro, va, está adentro ¡Oh, tío! ¡Qué puta! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! Bueno, bueno ¡Uy! ¡Ah! ¡Nosotros vamos! ¡Oh! ¡Ah! Hay un pique ahí, Fernando ¿Me estás diciendo que estamos jugando yo y Labing solos contra tres? Sí ¡Hostia! ¡Ole! ¡Muy vaca! ¿Por eliminación? Por eliminación, yo creo ¡Pues! ¡Hostia! Pero nos podría meter uno de la máquina, al menos De paciente y alto fuera Hay una opción que le pones robots ¿Cómo se puede de poner un bot? Le pones robots Hay una opción que le pones robots ¡Me quedo! ¡El outer me quedo! ¡Me quedo! ¡El outer me quedo! Sí, sí, sí ¡Cuidado! ¿Para qué me quedo? ¡Hazos otros jugadores! Hombre, claro Contra dos, colega, no sé Yo me he dado cuenta ahora Estábamos ganando, eh O sea que también Sí, sí, mira Mira, he puesto ahora mismo Si le das al L1, te sale Dale Si le das al L1, te sale Sí, sí, sí No se puede añadir Ahora no le da No, no, porque me lo he dado cuenta ahora Yo pensaba que éramos tres Más valor tendrá esto, tío Más valor Bien, 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 bien Bien, bien, bien Si perdéis contra dos Cállate, tío No hemos terminado Cojones Da igual, da igual Yo la presión que tienen ahora No, hablan No hablan Ya, ya Josan ya Se ha tragado la botella de vino Estoy sacando la pelota ¡Oh! Bastante agua ¡Venga, venga! Venga, venga Venga, venga Venga Oh 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 소aajajajajajajajajajajajajajajaja A la-ja travailler Alvin, al-vin Esto es apoteósico Ya te lo digo Ya te das cuenta Quien es el malo Era de Josan, eh ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah, cuidao, cuidao! ¡Toma! ¡No, no, no, no! Tenemos que ganarnos por el orgullo, tío catalán. ¡Ay! ¡Cuidao! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡30 segundos! ¡Suplicio! ¡Suplicio y otro gol! ¡Oh, mira el torero, tío! ¡Te has jodido el torero! ¡O sea, son tres y hay uno detrás defendiendo! Es que, que asquerosos... ¡Ay! ¡Ayyy! ¡Que se va, que se va! Venga, venga, venga. ¡Aaaah! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me he ganado! 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 ¡Eh, hay que decir esto de... El fútbol es así... Haz una foto, haz una foto Dos contra tres Espera, espera Y dos golitos A ver si se puede meter alguien o qué Sí, sí No, pero no deja Por salir Al menú principal Y vuelves a hacer la partida de nuevo Hostia, me ha subido el ping ahora Hostia, pensabas haber dicho otra cosa, tío Aprovecha Esto lo has grabado, ¿eh, Alvin? Esto está grabado, ¿no? Totalmente A 30 FPS Ya sabemos que para Fernando y para los niños ratas no es nada Pero bueno Yo estoy grabando a las 60 ¿Ah, sí? Sí, sí De momento me está funcionando así Y nada Lo dejo así No quiero tocar nada ahora ¿Qué es, Antonio? ¿Cómo lo ves? Pues me dice Dificultad de los robots Y me ponía sin robots Y ahora me deja poner aprendiz Novato O profesional ¿Puedo dar una estrella? No, no, no No Yo estoy como si no jugase Y pongo tres contra tres, pues, ¿no? Otra vez y ya está Ah, sí Vale, ahora, ahora Ahora, si jugamos yo y Alvin Al menos Jugaremos a condiciones normales Porque, claro, si somos dos ganamos, ¿sabes? Mejor si somos tres Pues quizá Tenéis otras Más oportunidades Porque nos liamos O lo que sea Uf, qué fuerte Hemos remontado Hemos remontado, Alvin Hemos remontado Y hemos ganado, tío Ya puedo parar Igual que antes Cada uno Automático Automático Yo le he dado automático Y que sea lo que el juego quiera Venga, pero igual Yo voy Yo voy De momento No voy Con el Con el Alvin Y la Salty Alvin Equipo Hola He destrozado a alguien, ¿eh? No, te he destrozado yo Ya está mi hijo aquí diciendo A ver si ponemos El tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay otro campo Hay un nivel Hay otro nivel ahora Sí, tío Esto se nota que estamos jugando Con alguien de 50 Toma Toma Hostia, pues qué guapo Que haya esto, ¿no? Qué diferente Mira, mira, mira Qué killer, tío Cabezazo Me quedo, Alvin Vale Y yo no le doy ni a la pelota, chaval Hostia Toma Qué chorra ha tenido el novato Sí, ya te digo Yo me he equivocado, tío Yo le he dado a Mira, mira De frente como un búfalo Ahora era imposible pararlo esto, ¿eh? Bueno, si hubiera subido por la barra Tiro, ¿eh? Tiro, tiro para adelante Vale Ahí Esto de tener doble campo Es un rollo, ¿eh? Sí, tío Salona doble Artura Sí, Salona doble Artura Esto es que ha tocado también algo el José Antonio Ya estamos echando las pulpas No, esto es que estamos jugando con alguien de nivel 50 No, pero si es de la máquina De la máquina O quizás poner el jugador en profesional Quizás, no sé No, profesional no es, ¿eh? Lo he puesto en novato Hostia, que sube por la pared Tío, ¿pasas la pelota o qué? Venga, venga, venga Sí, 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 sí ¡No! ¡Qué cabronazo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué puto ladrón de mierda! ¡Qué cabrón! ¡Me ha quitado la ilusión! ¡Mama! ¡Me ha quitado la ilusión! ¡Mama! ¡Me ha quitado la ilusión! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mama! ¡Me ha quitado callao! ¡Ay! Oye, como se nota que os concentráis, cabrones, ¿eh? Os ha dolido antes, ¿eh? Os ha dolido, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Para ti, jugador, José Antonio! Dedicado Mira qué rebote Mira, mira, mira Claro, es que me lo ha puesto yo Y la he hecho yo sin tocarla, ya El Alvin te sobra, ¿verdad? Nah Si ha metido dos goles antes del Alvin Si te crees Ahí, a veces Estamos en otra luz de Pula, aquí Que me patrocina ¡Hostia! No veas cómo ha volado el... Guay, estuve lejos, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé, eh Que aquí No, no, no Está reñido, está reñido Me mola, me mola Me quedo ¡Oh, joder! Canabis, canabis ¡Oh! ¡No! ¡Qué pasa, tío! Os habéis metido ahí Os habéis metido... Mira, mira, mira Mira los abusones Mira los abusones Se han metido los tres Mira los tres, los tres ¡Uuu! O aprendiz o novato Y aprendiz era inferior Le he puesto novato Si no te poníamos ahí a un pro ¡Hostia, qué gol! A bloquearlo, eh A bloquearlo, tío A bloquearlo Me cago en la leche Vete a jugar al Fortnite Anda ¡Vaya polla! ¿Qué has cenado, tío? ¿Qué has cenado? Filete Filetes Ten cuidado Que hemos visto el otro día Estamos viendo vídeos de callejeros Y se leen mucho con filetes Sí, sí Están pa' eso Pa' asustan, pa' asustan Pa' asustan Oye, luego, chamo Cuando podamos ahora Que falta uno, ¿verdad? Pues meto a la que está aquí Me hijo dando por saco Y se mete Vale ¿No switch? Sí, lo que tiene que meterse Ahí, Thor Te tiene que meter por el perfil de Alvin Vale, pues ya está metido ¡No, tío! ¡Venga! ¡Vale! Puyo, puyo Yo fui pa' despistar Otro pa' bloquear Otro pa' bloquear ¡Vale! ¡Cuidado, tío! ¿Qué has de ahí? ¡Hasta luego! ¿Qué has de ahí? ¿Qué has de ahí? ¡Qué asco de gente! Me cagaba con la leche Que lo bien jugábamos antes Oye, tío Una cosa Que podíamos quitar a la CPU esa, ¿eh? ¡No! ¡Que me lo meto yo todo! ¡Que me lo meto yo todo! ¡No! Hemos jugado mejor antes Y la CPU, colega Hombre, en el siguiente ya no le da falta, ¿no? Como entra tu hijo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Por la escuadra! ¡Hostia! ¡Por la puta escuadra! Ahora la hacemos Ahí, tú Cuando termine la partida esta Te metemos, ¿vale? Vaya gogazo que me he metido aquí ¡Qué osco, tío! No, no, no El Dali parece que no Parece que habla así un poco raro Pero que no Que juega bien ¿Hablo raro? ¿Hablo raro? ¡No! Dale, ¿por qué vas a quedar? Oye, tío Dejadme la... ¡Hostia! Es que yo no estoy haciendo nada, ¿eh? ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Nah! Antes hemos... El Hosan y yo Hemos metido un gol antes A los hermanos de él El Derrick, tío La catapulta infernal ¡No, no, no! ¡Salti! ¿Pero qué haces ahí, tío? Algo de mierda, tío Vaya mierda de jugador Que nos han dado, tío No, muy mal Le ha puesto... Es que parece que le ha puesto... Mira, mira, si está en la portería Sin hacer nada, mira, mira No, no, pero es que ha puesto Nivel novato de bot Seguramente, ¿sabes? Pero había otro por abajo, ¿eh? Otro peor Sí, bueno, tío Estaba en la posición Que era por debajo Pero al menos que tenga brazos La persona que juega, ¿no? Para las paraolimpiadas Sí, con la Petra Cuidado que nos mete un niño rara por aquí Y nos folla vivos, ¿eh? Ahí estáis, tío Aquí El slouter va Va a fuego, ¿eh? Va a fuego Va a muerte Oye, tío Un minuto y medio, ¿eh? Un minuto y medio Dani, Dani Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo para al menos No quedar tan mal Fernando, Fernando Que ayer estuve diciéndole a esta gente Que esta gente que hizo el juego este Estarían sentados ¿Qué juego hacemos? ¿Qué les gustan los hombres? El fútbol y los coches Y dijeron Y metieron un juego de coches Y de fútbol Y estaba por culo Faltan tetas No, 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 no Sí, sí Tú te lo juro No sé en qué momento asiste La salty esta, tío Te lo juro Que no la ha visto No la ha visto No, es que nos han puesto un bote De estos de los chinos Nos ha quedado muerta Nos ha quedado muerta Nos han puesto un bote De estos de los chinos, tío No la veo Es el Griezmann Es el Griezmann Espera, ¿qué juego lo habrá diseñido? El Griezmann del Rocket League Ni se la ve Ni se la va a esperar Ahí va El de la altura es un rollo, ¿eh, tío? Sí Porque se va para arriba Se queda aquí la pelota parada Oye, ¿cuántos estamos aquí metidos, colega? Buena, buena, buena Buenísima, buenísima No, no he podido, tío 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 Es un espejismo esto, ¿eh? Para, tío Esto del jugador me cago en la puta, tío Sí, 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 sí Malísima, tío Es que no Se me ha tocado ni una pelota, creo Uf, se ha quedado ya con cara, ¿eh? Se queda ahí, se queda ahí haciéndose un normal Parece, en vez de un bot, parece el Chappie, el de Disney, tío Ala, tío, ¿qué me ha dado por detrás? Eso suena mal, ¿eh? Ah, no, 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 no Antes llevabas un colo mariquita de coche, ¿eh? Así que Corre, corre, Borovakia Corre ¡Corre! ¡Ah, tío! No, no, no puedo hacerse luego, tío Y el campo no ayuda, ¿eh? Ah, tío, qué asco de Borovakia, tío El Dani se calla, ¿sabes? Está ahí Todo rayado Está enlignado Mía, mía, mía Buena, buena ¡Salti! Sí Oye, ¿el Salty ese qué hace? Hostia, una que ha tocado, mira Sí, tío Nada, lo voy a dejar A ver si hace algo bueno Mira Pues lo ha metido en la olla, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Al Bulaki ahí? Que se ha comido las redes Venga Salir, que meto Tienes que meter a Alvin A ver, que salgo Salimos todos, ¿eh, bro? Salí al menú principal Ya verás Y al menos Al menos mi hijo yo creo que será mejor que Que vos, ¿no? Que Salty, ¿no? Ya te digo Bueno Él se dedica Él se dedica a Joder los turbos No, pero mete goles, ¿eh? Ya Yo Guardo ¿Y qué hace tu hijo a esta hora? ¿Qué hace mi hijo? Los fines de semana Tienen un poco de Vale, ya lo he invitado Vale, ya lo veo Hombre, está ya que aguante Que aguante despierto Va, chaval Campeón Campeón Vale, ya está metido ¿Ya está? ¿Está adentro? ¿Sí? Sí Sí Pues venga, va Muy bien Privado El bus Lo quito pues, ¿no? Sin bus Hombre, la verdad que No creo que haga falta Para un rueda Joder, se pueden cambiar Las ruedas y todo ¿Has visto mi coche? ¿Se le puede poner una antena Con un muñeco de esos? Llevo un coche de Super Mario Una partida, Hitor, ¿eh? Bueno, si metes muchos goles Te dejo un poco más Si me he castigado A ver Tú, Flavio, estás jugando Con la Switch, tú Sí Vale Porque a mí me dan El coche de Gears of War Al de la Play ¿A qué le dan al de la Play? Claro, le darán cada uno Un rollo Oye, juegas solo Ah, vale Vale, estáis jugando Con mi hijo Yo llevo No sé ni con quien voy Kat, otra vez con el Alvin Y con el Plodrig Vale, ahí ya mola Y Alvin El que me está dando por saco El coche de Rojo es mi hijo Venga, venga, venga Rematad, rematad, rematad Bien, bien, bien Ah Ah Hostia, hostia Sí, sí No, con efecto, tío De hecho, con efecto Jódete Espera, espera Yo que soy Naranja o azul Tienes que mirar el número Tienes que mirar el número ¿Lo dispone el Turbo? Sí Ah, vale, naranja Él es naranja Si tienes la letra naranja Sí, sí, sí No, no, me he enterado Hace poco de eso, eh Joder, me he reventado Hostia Otro Pues no sé cómo Hostia Eso dicen todas Me ha reventado Y yo digo Pues no sé cómo No Josan sí, eh Josan sí que lo sabe Lo hace bueno y rápido Uy, ahí todo Casi Venga El Aitor está por ahí Buscando moscas No, ir, ir, ir Hostia, salió para atrás Joder Me he quedado atrás, tío Venga, venga Sí, 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 sí Daniel Slaughter Yo iba a cinturro Yo iba a cinturro también, tío Ahora vais a saber Lo que es tener un bot, chaval De esos que me he puesto novato La flipó Ayer mi hijo flipó Y dice Papá, ¿estás jugando a este? ¿Son personas de verdad? Yo sí, sí Te lo juro, tío Entra, entra Oh Asistencia mía, ¿no? Porque lo he tocado yo Sí, te lo he robado, tío Sinta que me cuesta Mira, yo iba siguiendo Yo iba detrás Mira, Tom, Tom, el cabrón, tío El Eto'o, el Samuel Eto'o Lo importante es que entre Joder con la puta cámara Sí ¿Vosotros lo acordáis? Creo que la productora El Volvakia es productor Que me he estado jipeando un poco ahí Lo que ella hace ¿Gol? ¿Gol o no? ¡Voy a matar! No he llegado Oye, en la Play se ve mucho mejor el juego, eh, tío Lo tengo clarísimo, eh Sí, claro Venga, sí, sí, sí Tiene césped y todo el Se ve las ruedas Como se meten en el césped y todo Sí, que han sacado, tío Mierda Vale Me han hecho todo el coche solo, no sé por qué Voy por aquí El centro, pasarla por aquí ¡Escate, tú! ¡Vamos, chabrón! ¡Ay! ¡Ay, buena, Arvin! Quería metela Es que esa es la que pasa Que nos tenemos que poner Lo ha dicho Dani El dañante Tenemos que esperar el rebote un poco ahí, ¿sabes? Claro, no queda menos Chica puta Y no sabe, si no sabe podar Se hay que esperar el rebote No No Venga, va, 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 va ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Dale! ¡Va, estás solo! ¡Estás solo! ¡Olé! Lo siento, Aitor Estás con los perdedores Una partida Una partida ya está Y en la cama ya No flipes No, no, no Me dice No, 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 no ¿Al volván ya se le ha mojado la pólvora? Sí, sí Sí, sí Eso parece Anda Tomaros un Una pastilla azul Lo mío es suerte ¡Solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Mierda, me he pasado! Tío, vamos a darle, ¿no? ¡Tío, qué gol más tonto! ¡Qué gol más tonto! ¡Miradlo, miradlo! ¡Estaba esperando ahí atrás! Y mejor que me he quitado De que me dio Sí, tío ¡Qué gol más... ¡Qué gol más tonto, tío! Claro, yo estoy esperando ahí el rebote Digo, a ver si... Esperándolo a venir, ¿sabes? Como dice el Dani ¿Cómo se nota? Cuando os calláis concentrados, ¿eh? O sea, se está cayendo la de Dios ahora Mira, me voy a ir jugando ¡Guau! ¡Dani! Casi te la jodo ¿No es tu pupa? Casi, casi No es nada Esto da un poco de vida, ¿verdad, Dani? Esto da un poco de vida, ¿eh? Oye Que ahora saco al niño Tranquilos, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Uuuuuh! Es imposible, sí Ahí tú no hay que meter la pelota, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno Sí Esto es un coche ¡Hostia! ¡Uy, ahí! ¡Una manita, eh! ¡Una manita, eh! ¡Una manita, eh! ¡Una manita! ¡Una manita, una manita! ¡Venga! Venga ¡Ah! ¡Qué golazo! 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 ¡Golazo! 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 ¡O a NC! ¡Por ahí es el juego, claramente, no? ¡Pero es golazo! ¡Nosits! Llega la 10 a cero simétrico, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Buah, chaval! Bueno, estamos abusando ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya hace como 5 goles que abusáis. Venga, Aitor, ya termina el partido para abajo. Venga, va. Sí, pero antes no te ha parecido mal, ¿eh? Cuando nos lo has metido. Venga, va. Ya está. Salí fuera. Ven aquí. Ven aquí. Míralo, míralo. Sí, ven. Abajo. Ya está, salir. Quítale, quítale. Voy a salir de esto. ¿Cómo lo saco de aquí? Y salimos al menú. Ah, vale, para sacarlo a él. Sí, sí, ya está. ¿Lo quitamos? ¿Lo puedes quitar tú? Sí, sí, salgo de nuevo. Venga, va. Ya te deja bastante. Y que Dani te dice que te vas a la cama ya. Que es el momento de la tarde. Tienes los ojos, tío, que parece que vienes de fiesta, colega. Vete, va. A ver si es que vienes, no te has dado cuenta. ¿Quién sabe, eh? Qué bueno. Me deja la chucha aquí, tópa' mí. Abajo. Venga. Nada, si estás jugando... ¿Sabes lo que juegan? ¿Sabes lo que juegan? ¿Juegan al... Al Roblox ese? Ah, el Roblox. Bien, bien. ¡Buf! No, no, el juego está bien, eh. Para... Realmente es un juego que... Para la comunidad oestial. No es por nada, pero estoy escuchando chillar por ahí, eh. Sí, ¿quién? Mi novia, mi novia que está con capegría. ¿Ahora qué es? ¿Dos contra dos o qué? No. No, somos cinco, ¿no? ¿Ahora? ¿Tres contra cinco? ¿Tres contra tres, cuatro? Sí, tres contra tres. Y métele a algún bot así un poco decente, tío. ¿O el robot profesional o qué, eh? Pon superestrella, venga. Me cago en la hostia. No, no, porque... Sí, pero es que haga algo, tío. Una putada. ¿Qué compensa? Para... Para abrir vídeos. Vale. ¿Lo cargo un poquito? ¿Juega al ordenador? Y ahora te cargo esto y te voy a bajar la Switch, ¿vale? Eh... He pagado el ordenador. Pues entiéndelo si quieres. Si no, ¿está? Anda que no. Madre mía. En su edad yo. Que me... Tiene ordenador y juega, ¿sabes? Yo que tenía el MSX. Bastante tenías. El MSX del hermano. Y aparte a cintas, ¿eh? Los cartuchos eran de ricos. Eran 5.000 pelas el cartucho, ¿eh? En la época... Error me da. Sí, a mí no viene mucho por atrás. A ver. Pues igual hay que seguir. Sí. Nada, estoy otra vez en el lobby. ¿Vuelvo a crear el partido o qué? No me he creado. Sí, prueba. Sí, sí, dale. Vale. Estribado a crear. Mi mujer me manda mensajitos de... 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 Te estás flipando con la voz. Ahora empezamos. Ahora empezamos. Vale, abre, abre. Ahora. Que gente... Somos un aburrido. Tenemos pocas cosas que hacer un saludo por la noche, ¿eh? A ver, a ver. Aquí me toca enviar a mi equipo. Voy a darle automático. Me toca Dani. Me toca Dani. Yo lo he puesto automático. Naranja. Yo estoy naranja. No sé con quién voy. Vale. Nos ha tocado el bot. El bot, ¿cómo está tú? No, no. Ni bot ni hostias. No hay bot. ¿No hay bot? Ah, sí, sí, hay. Sí, sí, hay. Sí, hay. Ha entrado. Ha entrado. Ha entrado en Slider. Sí que hay, ¿eh? Vamos. Perdona, perdona. Te he empujado. No, no, no te preocupes. Oye, qué buen rollo, ¿no? No, no. Ah, vale. Venga, 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 rebote, rebote. Tienes el Slider. Que tiene pinta de ser, que tiene pinta de ser un piloto de Top Gun. ¡Ah, tío! La cámara de la hincha, la cámara de la hincha. Lo rico es pinche. Mira, mira, mira. La cámara de la hincha. Veterano. Yo estaba buscando setas por ahí. Mira qué chilenas. Yo estaba buscando setas. Sí, ya está. Buah, estoy jugando con Cosicán, tío. Y con Volvakia. Que ya pasa el efecto ya de la Viagra. Ya no es azul. Venga, venga, venga. Ah, claro. Ahora somos de Podemos. De Podemos no, de Podemos. ¿Qué coño Podemos? De Ciudadano. Ciudadano. O no, o también se puede... El movimiento naranja, ¿no? Movimiento naranja. Hostia con la canción, chaval. ¡No! Y Slouter es el concentrado, ¿eh? Tenerlo claro, ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? Si lo busques, es... No puedes, no. No, tío, el cabrón es Slouter. Voy a por ti, Slouter. Va, vale, dale. No tengo turbo, tío. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos. Va, y tienen un botán. Mía, mía. Ah, tío, que me has tachado, tío. ¿Soy yo? Mira, tú. ¿Eres tú o soy yo? Fíjate tú. Mira, fíjate tú. Fíjate tú. No, soy yo, soy yo. Fíjate tú. Joder. 6, señor. O sea, ¿estás jugando o estás bebiendo solo? Estoy jugando, estoy jugando, tío. Aunque no se note. Venga, bolvano. A esperar el rebote. Venga, hostia. La he pasado de lado. He intentado... A ver si hay alguien que... ¿Qué es esto? ¿Estáis con el cristal como los peces esos... Ventosa, ¿o qué es? No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, dale, cosa. ¡Ah! Mira que estoy aquí dándole... Bien, bien. ¿Has visto cómo estoy aquí de puyol, eh? Dejándome la cara, eh. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Venga, caca puta, hombre! ¡Asistente! Mira que asistencia, tío, al espacio. Me está dando una rabia el puto grupo de Under, tío. Me cago en la puta. Voy a volver a seguir a jugar con mi hijo al Roblox. Oye, que el Roblox está de puta madre, eh. Es como Minecraft, ¿no? Sí, pero es muy sencillo y tal, pero la comunidad hace... ¡Hala, tío! Muy bien. ¡Slide, eh, tío! Ahí me gusta, slide. Sí, señor. Y en YouTube y en Twitch y tal hay un montón de gente metiéndose en eso del... ¡Míralo, míralo! ¡Oh, qué toco, qué toco, qué toco, bro! Sí, de lado. Se puede saltar de lado, sí. Sí, hay que aprender a hacer eso. Sí, eso también. Eso, en el tutorial te lo decían todas también. Yo es que no jugué, no jugué en el tutorial. Todas decían, tienes que aprender a hacer eso, eh, Álvar. A la hora de saltar es girar el joystick hacia un lado, ya está. ¡Date, date! ¡Muy bien, no! Ahora me arrepiento, ahora me arrepiento bastante de que... Y luego, Flavio, si tiras el joystick para delante y saltas dos veces, hace una botereta y coge velocidad. Sí, ya me he dado cuenta que os ponéis a correr... Sí, si das boteretas hacia delante, coge velocidad, si no tienes turbo, por ejemplo. ¡Hostia, me cargué a alguien sin querer! Sí. ¡A mí, a mí! ¡No! ¡Míralo! ¡Uf, uf! Esto va para la... ¡Uf! ¡Uf! Aquí va a caer una buena. Voy publicando fotos de... Estoy publicando fotos de... De los que estamos jugando en el grupo. ¡Guau! Ahí siempre hay algún herido, eh. ¡Vale, jabalí! ¡Dejadiña! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Centradita, centradita! ¡Molvaquia! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Cosan! ¡Ya lo sabes! Tenemos que ir un poco separados, por favor. No podemos estar todos por el balón. Es que no veo a nadie. Yo tampoco. Yo no sé ni con quién voy. Eres el hábito. Eres el hábito. ¿Qué metió este, el bot? Eres el hábito. Se lo ha metido José Carl. Sí, se lo ha metido José Carl. José Carl, mamá. Esto lo tienes que hacer, eh. Pero la portería contraria. Ah, vale. Es que no había entendido el juego aún. Claro, tío. Es que... Me hace gracia cuando vivo, ¿no? El juego no, pero claro. La dislexia le afecta bastante. Exactamente. No puedo, ya no. Se ha ganado ahí, por favor. Oye, tío. ¿Qué botas habéis metido, chaval? Sí, quizás. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Messi de verdad o qué? Slider. Slider Messi. Lo más corto. Lionel Slider. Era, era. ¿Qué niveles había? ¿Novato? ¿Aprendiz? Aprendiz, novato. Profesional y toda una estrella. ¿Y Lionel Messi, no? No, tío. Slider. Tíres a la mierda ya, hombre. No me le apre. Xoxicán otra vez. Xoxicán otra vez, tío. Bueno, si quieras, se pongo leal. Tengo cerca. Chao. Mi perra me está llorando, tío. La mía también. A mí me pasaba eso. Al final, cuando te salía de fiestas, se terminaban llorando. Mira, estáis los dos allí, eh, metidos. ¡Venga! ¡Venga! Mira, el po... Tío, ¿es Fernando que vuela o qué? Sí, tío. ¿Qué has dicho? Claro, te has puesto la capa roja. Retorero. ¡Venga, buena! ¡Venga! Soy el único que voy aquí con el medio turbo. ¡Venga, veis de entrar! ¡No! Mira, he hecho unas volteretas muy bonitas. Lástima que... Antonio los... ¡Yendo! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Coleganos! ¡Hola! 10, 10, una décima. Mira desde dónde lo he metido, eh. Da igual. Da igual de una tira, como si la tiras desde el abogado de su casa. Antes, cuando lo hemos jugado, lo hemos tenido uno desde la portería. Bueno, digo yo, si quedan a cero, tienen que pasar por debajo de la mesa, eh. Sí, sí. También, si quieres la chupo. ¡Vamos, Slider! ¡Buena, buena, Slider! ¡Buena, buena! ¡Yo no sé qué hay! ¡Venga, va, va! ¡Ah, que estamos solos! ¡Volvacaquia! Muy bien. Y ahora podéis a joder... Ahora podéis a joder, vais a ver la repetición porque no voy a darle el ok. ¡Jodéis! ¡Ha puesto volvacaquia! Mira, 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 mira. ¡Tucadiña! Menos mal, hombre, joder. Esto es como el español, que meta un gol ya bastante. Que se puede remontar aún, eh. Sí, sí. Esto es como el español, ¿sabes? A un gol por segundo. A un gol por segundo podéis remontar. Esto es como el español, tío. Que mete un gol y ya está suficiente. Ya han ganado. ¡Hostia, Volvacaquia! ¿Cómo te la has llevado, tío? Sí, sí, eh. Me has roto ahí, tío. Estoy loco. Lucháis hasta el último segundo. Sois los ladrones, eh. Mira, Slider, mira Slider. ¡Claro, cinco goles! ¡Hostia, cinco y cinco, eh! Ah, seguimos con los mismos colores, ¿no, cabrones? No, no. Cinco goles el Poder y cinco el Slider. Yo ninguno, porque me las ha robado, tío, el Poder. ¡Ostras! Oye, podéis poner un… No, es que claro, mira, va cero de ping, cabrón. Ha robado dos al menos. Pero bueno, que va a la misma casa. Y el Hoshikan tiene picos de ciento y pico ping, pues imagínate. El Slider cero, eh. Sí, es que menos ping tiene. Claro, porque es el de la máquina Es el bot Vaya números Vamos a ver ¿Está haciendo algo, Cosan? Pues sí, claro Y listo, ¿no? Ahora Hostia, no, en la pizca de doble altura, tío Ah, pero esto veo que lo hace aleatorio, ¿no? Sí Mira, Plodrick, cara a cara Venga, venga Mira, ahora me ha tocado a mí con el alumín Ah, me lo he cogido directamente ¿Te he visto? A mí, al Jose Can y al bot ¿No? Sí Al Shipper Los M cojo el bot, tío Shipper Casi los M pilló el bot No le he dado, no le he dado Mira, como se callan de golpe al principio, ¿eh? A ver quién pide este primer gol, a ver que esto cambia Esto es lo que nos modifica Yo es que me concentro y... No, no, ya se... Uy, 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 brody, 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 brody Oh, eh, alucinante lo que tienes montado ahí, ¿eh? Sí, tío Yo la primera vez que fui dije Oye, ¿esto está en la catedral? ¿Esto está en la UNESCO o qué? Porque es alucinante Es algo alucinante, ¿eh? Buena, buena Está muy bien montado, está muy bien ¿Y os mezcláis por ahí con esa gente o no? ¿Es qué? ¿Perdón? ¿La gente se mezcla con la gente del pueblo o son bastante cerrados? Bueno, sí, a ver No pueden comunicarse mucho Pero sí Así que hacen su vida diaria Ah, sí, se puede hablarte ¿No puedes hablar? ¿En serio? Yo lo vi en el equipo de mi investigación Con el ciego, el cura ciego ese Sí, es cremente Yo es que voy a un pueblo Yo voy cada año a... Hostia Yo voy al pueblo... Bueno, yo voy a Sevilla Cuatro o cinco veces al año Ah, ¿se oye? Yo voy a Paradas Ah, Paradas, está cerca Yo ahí en Paradas... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, no, no, míralo, míralo! Cabrón, en Paradas voy porque tengo... Bueno, voy al Paladón, en Paradas Llevo a los críos en verano allí Pasan en verano, entero allí Y voy cuando... Están mis suegros allí ellos Estoy a un kilómetro de donde voy el asesinato ese de... De los... Los Galindo No, gol, gol, gol Muy bien, muy bien, Chipper, muy bien, Chipper Los Galindo, ¿se acuerdan los Galindo por ahí? Sí, sí Muy bien Joder, le da Dale, le da mal, John Estamos todos aquí ¿No habéis visto? Fuera, 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 fuera ¡Hostia, puta! Fuera Va, va, va ¡Uf! ¡No, hombre, no, Chipper! Chipper, 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 chipper Chipper Los mecheros de toda la vida El Chipper está chipeado, tío Ya te digo Parece... Parece un ser león de los canis Venga, 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 chipper Remata Chipper Chipper Míralo, todos ahí metidos El hombre de perro El hombre de perro Sí, sí, total ¡Pásala, pásala! ¡Puesala! ¡Aguanta! No he llegado, tío No he llegado, tío No he llegado, tío Mira que tiene pocos botones en el fuego, ¿sabes? Me equivoco Nada, y luego el niño juega al Fortnite Y luego le metes un poco de... ¿En serio, tío? ¿Cómo puede ser esto, tío? Joder Venga, brody Dale, dale Al rebote, al rebote No he metido yo, tío Esto está un poco mejor, este partido ¿Tú, tío? Sí, los más reñidos Es que antes me hubieran metido todos en un lado, tío Mira, tío Anda que te jodan Míralo, el tío Como se pone serio ¿Cómo se nota de dónde eres, Dolor? No la huele, no la huele Dale, no la huele Saca el parte El Albino la huele La Albino Mira, el tío ahí Radical Dale, 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 dale Moral distraída. Venga, venga, hostia. Hola, tío, venga, venga, va, 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 va. Mía, mía. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡No, tío! Nos hemos metido. ¡Corre, corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! Si está el Slotter ahí, que la tiras de arriba y la metes. Venga, venga, ¡sí! ¡No! ¿En serio? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? ¡Ahora, ahora! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Me cago en él! ¡Tongo! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Joder con el chipper, tío! ¡Me cago en él! ¡Parte! ¡Parte! ¡Aleja Pelota! ¡Por favor! Ven, ven José-Cán. Ven ahí te he visto bien. Yo estoy aquí medio defendiendo. ¡Ja, ja! ¡Es verdad! Ha estado aquí cosas. ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡La he metido! ¡La mirada para vosotros jugadores! Sí, sí. No es por nada, pero la ha metido Fernando, ¿eh? Sí, la he metido yo. Bueno, pero esto ha abrió al último, ¿eh? Aquí sigue peleando, aquí sigue peleando, fíjalo, joder, qué golazo, ¿eh? 45 segundos, chavales. Venga, vale, que podemos empate. Ahí va, a que empate. Uy. Uy. ¡Ole! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Sí, porque tú has tocado... El último que la has tocado ha sido tú. El último que la has tocado ha sido tú. Le ha tocado él, pero no le ha tocado a nadie, el gol. No, 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 por eso. Es tuyo el gol. Él ha metido, él. He querido sacar y la jod. Algo vivo, algo vivo. ¡No! ¿En serio, tío? ¿En serio? Uy. Cuidado, cuidado. Me cago en la puta. Y encima están ahí ya. ¡Joder! Hostia, el puto turbo de mierda. Se acaba cuando no... Uy. ¡Hala, tío! ¡No! ¡Para ese balón! ¡Uno maquia, uno maquia! ¡Chiper! Cago en la puta. Estábamos saltando ahí en la comba, chaval, o qué? Venga, vaya, que podemos meter. Sí, sí, yo de momento hoy no, ¿eh? Adiós. Bueno, bueno, ha sido, a menos ha sido más reñido, ¿eh? Sí, 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 sí. Es chíper, claro. Y chíper ha sido el mejor. Sí, tío. Vale. Ahí, ahí. ¡Josan! El mejor total por un gol más. Cosa que no pasa nada, ¿eh? Tranquilo. A ver. Ahora. ¡Guau! ¡Bah! ¿Qué se siente siendo el jefe del grupo? ¡Josan! Yo, indiferencia. ¡Ay! ¡Jodric! Es que, al principio, yo es que no veo con quién voy, tío. ¡Buah! Ahora me parece que me he metido en el vuelo, ¿eh? Aquí veo ya la paliza, eh, pica. El vuelo. Ellos tienen el bot. No. El bot está aquí, scout. Sí, claro. Tienen los naranjas. En Bolivaquia. En Bolivaquia hay scout. ¡No! ¡Ale mierda! ¡Hostia puta! Va a ser cinco pulos. Sí, sí. No voy a jugar nunca, tío. O sea, bien, no voy a jugar nunca. ¡Y cabrón! El deportero, tío. No, no. La primera. Oye. Pues mira qué juego este es viejo del cagar, ¿eh? ¿El qué? Que es viejo de este juego. Pero me lo han puesto gratis. Yo lo compré, ¿sabes? Ya. Bueno, lo compré. Y juego mi hijo, yo. Scout. ¿Ves? A ver, algo, no lo veo. Hijo puta, scout. Es que queda de la portería. Es el cerdo. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Nos hemos metido ahí. Vaya remolino que hiciste ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, pico de ella! Mira, mira, hizo. ¡Lalalala! Es el pescatero este con el, ¿cómo se llama? El helicóptero. El termín trujillo. Hola. Venga, ¿vamos a jugar o qué? No estamos solos aquí. Venga, ha ido para allá. Nos la he dejado buena, no me jodas. Joder, es que me ha quedado mal. Oye, ¿a qué jugáis vosotros dos? He pasado, he visto a Volcani ahí. He pasado la cosa por un poco de al lado. De entrada. Oye, ¿estoy jugando solo o qué? Jajaja. Uf, qué buena la de Dani. Joder, yo me he pasado. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Hostia, ¿qué he hecho aquí? Uf, yo veo unas cantadas que flipas. Mira, mira, voy a pasar yo por ahí como un jabalí, ya verás. ¡Eh, eh! ¡Salud! Jajaja. Jajaja. Bien, 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 bien. Esto me ha gustado jugar aquí, eh, con esta gente. Es que aún va por todas, ¿eh? Es un puyol, ¿eh? ¡Oh, tía! ¿Qué os pasa? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, men, no! ¡No, men, no! ¡No, men, no! ¡No, men, que me hiciste! ¡Ah, men! ¡Hacia el lado! ¿Tú, Fernando, cuando haces para hablar, ¿qué usas? ¿Usas otro en algún programa? No, uso el... Ahora mismo estoy usando el Sky con vosotros. Ya, ya me imagino. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡No! Yo es que lo probé ayer y dije, funciona bien. ¡Venga, prodis! ¡Uf! A veces uso el Hangout también. Pero es que hay normalmente de usada para grabar los podcast y eso también. ¿Ah, sí? ¿Haces podcast también? A veces. ¡No! ¡Pero qué cabrón! ¡Joliada, joliada mía! ¿Qué eres, tío? ¡Horra mío, tío! ¡Qué avaricioso! ¡Mira, mira, mira cómo me adelantan, tío! ¡Hala, tío! ¡Ya está! ¡Eres el de todo el grupo! ¡El ansioso, el pichichi! ¡No, mira los dos, ahí! ¡Viva los dos! ¡A reventarse! A mí salieron los dos a reventaros ahí, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué haces, tío? ¡Venga, va! ¡Ahora sí! ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora te la dejo! ¡Ahora te la dejo! ¡Oh, no! ¡Lo he dejado en medio, ahí estaban ellos! ¡Estoy viendo algo así, Kampor! ¡Míralo, míralo! ¡Sí, sí, mío, mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, tío, pero qué te pasa! ¿No la había tocado yo aquí? ¿Aquí no la toco? ¡Ah, no, no! ¡Tocad algo! ¡Ah, pues lo has metido! ¡Lo has metido tú, eh! ¿El labio? ¡Sí, está emocionado! ¡Se ha emocionado, pobre! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Allí voy! ¡Aaah! ¡Ay, me he frenado, tío! ¡Me he frenado! ¡Me he tomado por el culo! ¡Ah! ¡Ahí, cosan, eh! ¡No veas, eh! ¡El rebotador! ¡Es que no me daréis tiempo para aprender! ¡Estás jugando tarde, cabrito! ¡Qué dije! ¡Tú que lo ha tardé por ahí! ¡Casi está caquito, eh! ¡Casi está caquito! ¡Mira cómo iba de entrar! ¡Yo he intentado poner otras en tutorial y no he podido! ¡Ahí tenía turbo, eh! ¡Uh! ¡Mira los dos! ¡Mira los dos ahí comiéndose! ¡Mira, mira, tío! ¡Mira, es que sois unos! ¡Y podré ir por ahí saltando, tío! ¡Pero cómo voláis! ¡Perdona, tío! ¡Mira, Dani! ¡Buena, Scout! ¡El último Boy Scout! ¡Madre mía! ¡Yo estoy por aquí y no sé dónde estoy ahora! ¡A ver! ¡Estamos los tres en la portería por aguantar el 5-1, ¿sabes? ¡Estamos todos en la portería aguantando el 5-1! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 Marcelina! ¡La Marcelina, la Marcelina, no! ¡Ahí me ha frenado el coche! ¡Hola, tío! ¡Joder, vaya punterazo, te ha pegado, Doco! ¡Sí! ¡Con la pata de cabra! ¡Sí, sí! ¡Me flipo, me flipo! ¡No sé por qué no! ¡Me salen estos tiros aquí! ¡Oh! ¡Mira, mira cómo va con el turbo metido! ¡Vaya buscándola! ¡Buena, Scout! ¡Qué puto saltar este de los cojones! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Digo, ah, cómo se mete ahora, tío! ¡Muy bien! Bueno, se encendió, se encendió bien. ¡Sí, sí! Bueno, bueno, como siempre, puedo decir que aquí, dándolo todo. Y el Scout, ¿eh? ¿Le has bajado el nivel o es el que había? ¡No! Yo creo que tenía el mismo, tenía el mismo nivel. Sí, debe ser igual. ¡Buah! El robot, no, el robot, el robot lo he bajado, ¿eh? ¡Ah! Ah, ¿te has bajado? Sí, lo he bajado, lo he bajado. Bueno. Lo he puesto profesional, pero antes estaba en estrella. ¿Estamos otra vez los mismos? ¡Hostia, estamos otra vez los mismos! No, yo sí, Khan, Ah, no, Plodrick, y sí, verdad, es un... Ah, ahora no nos separan, ¿o qué? ¡Ja, ja, ja! No, como lo veis, tío. ¿Te dais automático? Sí, yo sí. Sí, sí. Yo también. ¡Ah, pues mira! Pero automático no quiere decir aleatorios tampoco, pensé. Digo, ¿eh? Es el destino, es el destino. ¡El destino! Bueno, una cosa, también te digo una cosa. Yo estoy... Para mí, yo soy peor que el scout, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? ¡Mamiálo! Que me ha quitado el balón en el aire. ¡Hostia, Mirtle! ¡Qué buena! Encima, van cambiando, es como el entrenador. Cuando cambian el entrenador del equipo, pues como... Como que no se entera. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡El lauter, cabrón! Sí, el lauter... Ahora, venga, va. ¡El lauter, gracias! ¡No! ¿Qué hago, tío? La saca, odio, tío. Muy mal, ¿eh? Me cago yo aquí, cago en la puta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy buena, Roderick! Bueno, bueno, lo hace todo bien. Lo hace igual que bien jugar a esto. O sea, tu mujer contentísima. Aquí al rebote, esperando el rebote. ¿Ya se mete de portero ahí, o qué? ¿Se mete de portero? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me han tirado un petardo, o qué? ¡Miguel Ángel, los petardos! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ahora, fuera! ¡No, tío! ¡Oh, Viltre, grande! ¡Ahora, tío! ¡Qué cabrones! José, ¿cómo va la cerveza? ¿También sigues con la cerveza o qué? No, no, que va, que va. Me he pasado al café ya hace ratos. ¿De Pacharán qué? ¡Pacharán! ¡Ahora acabo de llenar los huevos de Pacharán! Me he levantado, que he llevado un estómago esta mañana. Y encima nos escuchando nuestras penas anoche. ¡Ah, pero me lo pasé muy bien! Yo sí. ¡Bien! Expliqué mis historietas con el coche. No había de qué. Al final no nos hiciste. Fue... Te da vio, te da vio. Eso pasa mucho, ¿eh? No, no, no. ¡Joder! Vale, Mirkler, vale, Mirkler. La potencia sin control. ¡Venga! Venga a rematar. ¡Dale, dale, Mirkler! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Me acuerdo fácilmente. No, 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 aquí el hombre. No, no, igual. No, eso se me suena, eso. En el aire, tío. Otro. Eso me lo paras sin querer. Sí, sí. bueno no sé si también lo han metido no sé si, si, me han dado no, pero que quizás si no lo hubieras tocado no sé si hubiera entrado no sé mira, mira, mira no, no, no que rayada cuando se me de arriba bueno, tío y yo paso por abajo pila veces joder, ¿dónde estáis, tío? ¡No! vaya joya, chaval vaya joya pero vamos bellísima, porque mirando el Edith por darle en marcha atrás eso sí, tío me he quedado bloqueado mira, mira, mira como va con el turbo que parece que como si el nivel 50 ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah, tío! la he dejado ahí de puta ¡Ah! yo la pongo para aquí a ellos claro no se falta el empuje de Dani caemos todos, ¿eh? Dani va con turbo siempre sí, tío yo no sé dónde sacáis las fuerzas los lleváis topados, cabrones ¡ay! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hijo de puta, Mirtel! tío lo jodido de los bots le pego la hostia al bot buena, Josi tío, que esto es expado parece que estáis corriendo de vosotros, de verdad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Me, Dios mío! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, tío! ¡Tamba, hombre! ¡Ay, ya! así no se puede ¡Tú, josey, 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 josey! ¡Yo! ¿Dónde vas, josey, 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 josey? ¿dónde vas? ¡Tú buscando el win! ¡Buscando el win! ¡Muy, que buena! ¡Muy, que buena! ¡Muy, no, no! ¡Qué mal! ¡Hostia, qué huevazo, Goku! Ya te digo, tío. Hostia, pa'l desempate, ¿no? Joder, mira qué salto. Claro, porque también se puede volar. Si tú saltas y das el turbo y diriges el coche, puedes volar un poco. ¡Hostia! Muy pro ahí, ¿eh? Muy pro. Mira, mira. ¡Uy, popa! Pasa que yo no lo sé utilizar en el juego. ¿Y la vida real sabes usarlo o no? ¿Puedes volar? No, yo sé. Con los coches. Depende del día. A lo mejor vas con el coche y te pones un salto, tío. Yo una vez pego un salto con el coche sin ciencias otras luces. ¡Hostia! Sí, sí. Había una obra, una zanja de una obra, no me di cuenta y pego un salto. Eso, que me quedé en el aire suspendido. Eso soy yo, ¿eh, Josán? Es que te lo he inventado. Joder, otra vez por abajo. ¡Gol! ¡Oh, no! Y el Mirte, ¿qué hace ahí? Mira, mira. Y digo yo, eh, calculando, calculando y nada. ¡Toma! ¡Colazo! ¡Buah! ¡No, pero se la tenía! ¡Bum! ¡Ah! Se ha caído al Ford y está ahí esperando. ¡Ah! ¡Eres un esperador! ¡Claro! Yo ya no me lo veía. Cuando estoy muy dejo, no. No, por. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Moder! ¡Está super valorado eso de correr, ¿verdad? ¡Oh, buena! No, tenéis cinco segundos, ¿no? Para empatar. Ahora, cuando esto le vamos a darle todo es automático, ¿vale? Y que sea el ajar. ¡Oh, tío, se le va a dar bien, tío! Esta ya está, ¡pum! Muy bien. ¡Muy bien, ¿no? ¡Cantor naranja! ¿Cuántos gin tenis llevas ya? ¿Eso de saltar y hacer el turbo lo haces tú, Fernando? ¿O lo haces...? Sí, 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 lo hago yo, lo hago yo. Ah, vale. Pensaba que era una celebración o algo. ¿Qué, le das a lo que hay, Slaughter? Sí, es que... No sé por qué me sale el puto menú este de... ¡Ay! ¡Josas, venga! ¡Cara te pones en el equipo bueno! Yo creo que el Slotter y el Fernando tienen que estar ahí separados. Yo creo, ¿eh? No, es que cuando les toca... No, no, es verdad. Es verdad, tío. Es que me sale. No, hombre, no. Ahora me he puesto... Yo lo he dado a automático, ¿eh? ¡Guau, chaval! Estoy con... Me cago en la leche con el Hoshikani y el bot. No, vas con el Slotter y conmigo. Sí, yo voy con lo que voy aquí. Porque yo estaba esperando para ver los equipos como quedaban y digo, bueno, pues me pongo... No, pero yo creo que es lo mejor, ¿no? Así un poquito más... Lo que pasa es que la balanza se... Se cambia mucho con Hoshikani. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? El Volpakia no está... No, pero Hoshikani, tío, ponerte ahí... Se te baja el nivel, se te baja la media, bestial. Es un poco cabrón. Es un poco cabrón. Y es la primera partida que he jugado en mi vida. Yo solo jugué ayer, ¿eh? Ayer y hoy. Te digo que no... ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Qué te pasa? ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Ahí se han matado, ahí se han matado! ¡Se ha matado, Paco! Se ha escuchado ahí un golpe y yo... ¡Pum! ¡Joder! Me Peyton, tu sangre, Vipe. ¡Defensa, defensa! ¡No, no, no! Tengo la mente, ahí, buena... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vipe, bien, muy bien, Vipe. ¡No! ¡Tío! ¡Tío! Toma, Vipe. Te la he metido por detrás. ¡Venga, va! De media hasta los huevos, vamos No he llegado, no he llegado, me he pasado Yo estoy esperando las venidas, a ver ¿A qué me pongo aquí? Si yo las veo pasar todas No, hostia, me han reventado, tío ¡Joder! Ya iba a meter eso y me han reventado, tío Tengo que calcular más Lo de pegarle, porque siempre salto por abajo No, no, sí, es el tema Mira, 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 ya verás, voy a pasar por abajo ¡Bien! Oye, tío, te estoy viendo en el stream ¿Estás streameando al final, Fabio? Sí, sí, sí Pensaba que no, que estabas grabando, has dicho Pues me he colocado a verte ¿Qué quiere decir? Si te escucharán los audios también, ¿no? No lo sé, no lo sé Porque como el audio entra de la consola No lo sé No, no, el audio, ah, pero No, pero ¿Qué usas tú para streamear? Eh... Un programa de captura O sea, el streamlapse Le tienes que poner que se escuche el escritorio Ahí está ¡Oh, no, tío! Sí, pero es que es un poco distinto Porque al ser desde consola Tienes que hacer una movida Bueno, yo estoy jugando con la play, eh Estoy jugando con la play, eh Y streameando con la captura ahora Ya, ya No, te lo digo para que lo sepas Pues si no se te va a escuchar que estoy solo Como un loco ¿Quién es loco? Sí, sí Yo creo que... Venga Alvin ¿Qué hago en la puta? Puedes frenar Tú también puedes dar marcha atrás, eh Mira todos los naranjas ahí ¡No! Todos los ciudadanos ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! ¡Hola, tío! Esto... No me está gustando nada, eh Yo... Yo este... Este... Tendré que sacar la perra yo ahora ¿Sí? Sí, sí Me está llorando aquí ¿No la has sacado esta tarde, cabrón? La he sacado ya Es que no sé qué le pasa. Ah, pero que no es broma, que es verdad, que la tienes que sacar. Sí, sí, sí. Madre mía, que hay toque de queda, colega. Me la suda, que yo vivo en un pueblo de aquí, no hay nada, no hay ni policía ni nada. Buah, pues como te ganan policía de balcón, como digo yo. No, no, tranquilo, yo lo tengo de otro lado del barrio. Te vas por la sombra. Ay, Dios mío, perdona. Venga, venga, directa, directa. Sí, 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 no me toquen los huevos, Víper. ¡Olé! Menos mal, menos mal, ¿eh? Mira, desde la portería, casi. ¡Umba! No sé dónde vas, Víper, ¿dónde vas, Víper, flipado? Y el otro día el Fabio hizo un Steam de retro y jugó al Steam Race. Tío, vaya juego a puesto, ¿sabes? No me gustó nada ese juego, tío, ni en la época ni ahora, tío. Y encima es cuando un pal es malísimo. El de la Switch... ¡Venga, venga! Yo creo que va mejor. Este es el zapo, ¿eh? Sí, yo creo que todos esos, ahora, que están hechos para la Switch, son los buenos. ¿Los buenos? No, no, porque el, 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 era horroroso, ¿eh? El pal, horroroso, unas francas. ¡Venga! ¡Oh, tío! El tal Dani Slotter, Dani Slotter, Dani Slotter. El carnicero. Sí, tío, el otro día puse tu nombre. El otro día, ¿sabes qué hice la historia esa de Wikipedia con el pueblo, no? Pues me traducía todo y iba a poner alcalde Dani Slotter. Y me salía... Eh, el Dani, el carnicero. El carnicero de, de tapiolos. Hay, hay tapioles, hay, hay, que hay tapioles en, en Barcelona, ¿eh? En Figueras también. ¿Eso que dijiste que es Andalucía? No. ¿Tapioles? O Cacia León. No, Huesca, ¿no? Cacia León. Cacia León. Ahí hablan con todas las palabras, ¿eh? Con todas las sílabas. No como los sevillanos estos. ¡Eh! Venían muchos. ¿Qué pasa? No, hemos estado hablando porque en Milángel ahí en el WhatsApp se pone, se pone, se pone Merchero. Digo, venían muchos de tapiolas aquí a Cataluña a trabajar o algo. Que sea por eso, ¿sabes? Mira, 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 mira. Mira. ¡Oh! Es un pueblo muy pequeño. ¡Mira los dos! Puto viper, tío. Dale, viper. Tú, lo tenemos. Lo tenemos en nuestra mano esto de empatar, ¿eh? ¡Mierda! Tío, nos hemos equivocado ahí, tío. ¡Oh, no! Entraba ahora, tío. Entraba ahora, venga. ¡Oh, no! Bueno, nada, chicos. Me salgo y quizá, bueno, quizá si os veo después por aquí aún, pues os puedo encontrar. ¿Pero me vas a llevar a la perra adorra o qué? Bueno, pero a menos que se canse un rato y no me toco los huevos durante unas buenas horas. ¡Oh, qué harto! Se hace mayor y tiene que me dar más a menudo esas cosas de mayores. Son 13 años, ¿no? ¡Hostia! Yo te digo. Madre mía. Hay que salir, ¿no? ¿Qué cosas? Pues venga. Bueno, le echas solo el... Le echas solo el... Sí, y luego quitas el bot y yo creo que ya, ¿no? ¿O qué? Sí, dos contra dos, pero como me toqué a cosas... ¡Madre de Dios! Pobre José, tío. ¡No, a ver, no, a ver, no! ¡Qué broma, José! ¡Qué broma, chico! Esta cosa... Entiéndelo, tío, que es coña, hombre. Que esto ya sabemos que soy malísimo. A ver, a ver, a ver. Es que no me deja cambiarlo ahora. Da igual, van a echarlo. Lo echan por inactividad. He salido del juego, ¿eh? Espera, espera. Estamos jugando tres contra tres y José Can va con Volcavia y yo voy con el... ¿No? El que no se besa a Fernando, ¿no? No, tío. Si yo me he quedado aquí en el menú. Salimos. Salimos, salimos, salimos. Dejar partido. Sí, sí, que gane los... Ah, se habrán ganado en todos, ¿sabes? Anda ya. Pues si estás jugando yo con mi hijo, tío. Esta tarde estabas jugando con mi hijo. Y eran dos personas. Todos eran personas. Tardas en entrar, tardas en entrar. Porque se te queda pensando. ¿Qué ha pasado? Pues ha cortado, ¿no? ¿El qué? No se escuchaba a ninguno y creo que estoy jugando solo con Volcavia. Hemos salido todos. Es que salimos porque uno no entró. Estamos en la log. Ah, vale. Pues es que os he dejado de escuchar, ¿eh? Que dejo el partido. ¿Y Fernando, cómo te va en el Twitch? Pues bueno, Twitch. Ahí, ahí. No tengo mucha gente. En YouTube, sí. En YouTube acabo de subir hoy y hago dos mil suscriptores. Hostia. Pero Twitch, bueno, como tampoco sé a qué jugar, que a la gente no le gusta lo que juego, tampoco. ¿Qué jugar? Suelo jugar a NBA, 2K21, algún indie de Switch. Cosilla suelta. Es complicado encajar a... Es complicado saber lo que encaja a la gente, amigo. Sí. Vamos, que solo hay un juego referente que tú juegas y seguro que te siguen, que es el Fortnite. Pero ahora me gusta a mí, tío. A mí tampoco. Yo soy anti-Fortnite. Tío, tengo que poner tres contra tres, me parece. Ah, no se puede. No, si no te llevas ya a cuatro. A lo mejor que sea... No, porque si es personalizado tienes que ir a tres contra tres. A lo mejor que sea... No. No. Acaba ya, tío. Que suena, tío. Por favor, por Dios. ¿Cómo dices que meto el sonido del ordenador? En el escritorio. ¿Pero en el escritorio dónde? Yo tengo el OBS y hay uno de ellos que pone escritorio. Sí, sí, bien, claro. ¿En las fuentes que añades? Sí, bueno. A mí me sale ya por defecto. Es que yo estoy en Mac, ¿eh? Igual es diferente. Sé que es distinto el programa. No sé si Fernando te puede ayudar un poco más. Sí, tenés que añadir una fuente. Añadir una fuente nueva. Captura de audio. Y... De entrada de audio. Y buscar... Y buscar el... Y buscar tu tarjeta de sonido que tiene el micro y... Yo tengo dos, no sé por qué. Audio Input Capture. Perfecto. Wilting Micrófono. Game Capture. Black Hole 16. Yo el Black Hole este me lo bajé para poder meter el sonido en el ordenador. Que igual con esto me vale. Este vale, de verdad. A ver. No, que mola más. Porque yo cuando estás hablando solo, tío, la gente está ahí jugando. Voy a mirar el streaming desde el móvil. A ver si se os oye. Lo tengo yo, ¿eh? Aquí. ¿Y se te oye? A ver, lo tengo... No, no, yo lo tengo bajado. A ver. Hola, hola. Chillo. Chillo. Sí, se escucha. Sí, se oye. Vale, vale, vale. Genial, entonces. Lo tenía bien puesto. Es que me costó la hostia llegar a eso. No tenía ni idea. Pues sí, Fernando. El tema del Twitch es buscar la forma de... Está gente jugando al ajedrez. Sí, al ajedrez te ha ayudado, ¿verdad? Buah, juega uno de estos buenos, tío. Bueno, de los que estos... Juega un Rubius o tal. Y tiene, yo qué sé, cuánta gente viendo cómo juegan al ajedrez. Sí, lo decía Ibai, que tiene... Se levanta AuronPlay con esos pelos y tiene 100.000 personas viéndole hablando de un árbol. Sí, está que le tenía 80.000 personas, loco, y no estaba haciendo nada. No, mira, AuronPlay era vecino mío, era de aquí. Bueno, es de Badalona, es de Badalona. Y bueno, ya habéis visto todos los principios de él, ¿no? Del YouTube, cómo era... Es la típica persona que ha empezado... Es decir, no es que la gente se ha unido al YouTube porque quiere ser algo. Son de esa gente que comenzó a hablar y ya está, ¿sabes? Sí, claro. Y el Rubius es igual y dos agentes porque empezaron a... Pero, por ejemplo, yo me pongo a ver, yo qué sé, el Ibai el otro día hizo una entrevista al AuronPlay y había 200.000 personas. Sí, sí, sí. Tío, lloran la televisión para tener esos números, ¿sabes? Ya no es. Claro, les tienen una envidia ahora terrible. Sí, no, los odian, los odian, los odian, los odian. El tema de la publicidad se está yendo todo a la digital. Pero, aparte, es otra generación, es otra edad. Todos los chavales jóvenes prefieren ver cosas así, como esto. Claro, y el Ibai ya. Es otro público. Y el Ibai va a salir, me parece que el Ibai va a salir mañana en el... En la sexta, eso del Ébole. Ah, pues sí. Ah, en el Ébole. Sí. Sí, es verdad. Lo vi en directo cuando hablaron que quería llevarlo y tal. Sí. ¿Estás, José, por aquí? Sí, sí, estoy, estoy. Pero que no me deja crear los partidos. ¿Ninguno? No. He probado varias veces y no me deja, me mete solo. Joder. Otra vez, tío, las tonterías estas. En cuanto sale uno o entra otro, a tomar por burro. De todas maneras, no sé qué ha pasado antes que salía tu hijo, Alvin. No, 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 no lo meta, no lo invite. No, que me salía el partido con él. Ha entrado en un partido. ¿Qué has hecho, tío? No tengo ni puta idea. Yo lo he visto aquí abajo, ¿eh? Onde salen los cuadrados, lo he visto antes. A ver. Ahí te sale mi perfil, por favor. He puesto partido de dos contra dos, crear partido. Hacemos un grupo nuevo, ahora ya está. Envía, yo que sé, product tú mismo. Tú me ves a mí, ¿no? Bueno, me tienes a mí. el problema es que no voy a poder invitar. Intento invitar a uno y el otro que invita a los otros. Venga va, que me salgo. A ver, que cierro todo. Vale, os veo todo. Invitación. Ahora veo a tres coches. Veo el verde, que es el de Fernando, ¿no? Yo estoy entrando. Ah, vale. Oye, qué bonito la antena que lleva Fernando. La flor, ¿no? Ah, no. ¿Qué es? Me suena un montón. Un ratón con... Deathmouse. Oye, ¿qué juego es el que sale en la furgoneta, tío? No me acuerdo. ¿Monster Cards o...? Esa furgoneta me suena a mí, tío, de un juego. Esa yo creo que es en plan por defecto de... O no, ¿eh? No lo sé. ¿La furgo? Sí. La furgo... Ah, me ha salido en el garaje tal cual, ¿eh? No, la furgo esa es de un juego, ¿eh? No sé. No, tío, que soy muy nuevo vosotros, pero eso es de un juego de la Play 2, me parece, o de la Play 1. Que era de pelearse con los coches. Ya se ve claramente... No tengo la punta de la lengua, hombre. No me... ¿Monster Cards o...? No sé cómo era, tío. No, no. ¡Battle! No. Lo tengo de la punta, tío. ¿De dónde? ¿De dónde? No me jodas. ¡Dengabo, tengabo! Ah, ya empieza. Ya empieza. Sí, hostia, que era como un derby de destrucción. Sí, sí. Hostia, derby de destrucción. Yo lo conozco como... Destrucción derby. ¿Qué lleva? Llevas el traslato en la cabeza directamente. Oye, estamos jugando mucha gente, ¿no? Nosotros cuatro contra cuatro indígenas. ¡Hostia! No, no, no. Son reales. Sí, sí, son reales. Nos van a meter una paliza que te vas a cagar. ¿Qué va? ¿Conmigo? No. ¡Hostia, tío! Pues a pronto algo, me a pronto me meten. Defendiendo aquí. ¡Cabo en la leche! Si tienen todos los coches tuneados. No pasa nada, hombre. No, todos los coches son iguales, ¿eh? Eh, Fabio, todos son iguales. Hostia, tío. Pero lo que... No, vea. Si a ti me le ponen luces. Todos son iguales. Eh, es lo bueno que tiene este juego. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. Nah. No tengo que prender. Buah, le he pegado una hostia. Uno que lo manda a China. Y a Josie Canaí, dándolo todo. Cortando. No te pega el bajón del vino, ¿eh? No, tío. Estoy aquí concentrado. Es que me joder. Hostia, es que no sé jugar, tío. Y me sabe mal. No, hombre, no. Estamos para divertirnos aquí, tío. Ya lo sé. Para jugar bien. Para jugar bien te vas a la game. Ya está, hombre. Sí, ya no soñé a quién le doy. Y aparte, hablando, Fernando, del tema de Fortnite, es que en el tiempo jugo así para jugar. No sé, no han salido, no sé, tío. Está la cosa parada. Sí, tío. Bueno, sale el Apex ahora, apaga Switch. Pero Switch. Hombre, pero están todas. Ah, bueno. ¡Oro! ¿El Apex es múltipla forma también? Sí. Joder, son guarros, tío. ¿Se quedan todos atrás? Sí, tío. Sí, 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 eh. Son amigos de terraza estos. Menos mal que estás podisiendo. Si es por mí, madre mía. A ver, a ver. Si estoy esperando el momento. ¿Tú, no? Pero yo estoy para bullearos aquí. Ay, tala, joder. ¡Uy, casi! Yo no sé, somos cuatro contra cuatro, pero yo veo mucho naranja por aquí. Movimiento naranja. Allí va. ¡Jodad! Hay portero, tío, hay portero, tío. ¡Qué guarros son! Tenga, tenga. Uf, me la quitó. Oye, este va chetao, ¿eh? El verde. Va chetao. Va con el Gen Geni. Joder. Llevas como un turbo de la muerte negro, beige y verde. Venga, cómo se la pasa. ¡Mola, qué destrucción, Derby! ¡No! Joder, que he llegado a otro punto de escape. Sí. ¡Oh, no, no! ¡Fuera, fuera! Tío, están esperando ahí todos, ¿eh, tío? Me han tirado hasta adentro. Es un equipo. EC, TSM, Tiger, no sé qué. Sí, parece un clan. Sí, ya te digo, es un clan. Sí, es el clan del pie. El clan del pie. Un clan de hijos de puta. El coco-clan. Sí. Bien, buena. Me he hecho una autopase. Hay que ir por el LX ese tío. ¡Suka! Muy bien, usa. Está en la área. ¡Espérate! Ahí, ahí. Nada, me han reventado, tío. Sí, tío, ha habido una explosión ahí, ¿eh? ¡Ah! Él la sacó él mismo. Bien. Cabrón, han salido del colegio en algún polo indígena de por ahí. Toma. ¡Gol! 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 Bueno, ¿qué tienen portero ahí? Sí, hay uno ahí siempre. Sí, tío. Y mira, mira. Estaba ahí casi, ¿eh? Casi. Sí, sí. El cabrón ese no se mueve de ahí. El boudy. Boudy. Podría ser una idea, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se han rendido? ¡Mira! Sí, sí. Parece que sí, ¿eh? Hemos ganado. Ah, le hemos metido un gol Le hemos metido un gol y ya se han cagado Estos no los ganamos Se han visto que aquí había dos Super Saiyan Claro, 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 lo han visto aquí Solo el líder puede... Bien, bien Ahora sé que son bots, ¿eh? No, pero ahora entra gente normal Yo me voy fijando Mientras voy jugando, voy mirando Si tienen el pin en cero Podrían dejar de jugar un poco, ¿sabes? Aprender, mirad, ya están entrando I'm not so famous I'm not so famous, I'm not so famous Dos con el mismo nombre Eso es una... Serán ahí la misma consola, con dos mandos Suerte y fortuna, Cristian Hostia, vaya pin que lleva uno de ellos 200 ¿Qué estás jugando, con el móvil o qué? Son 56k Cambia de compañía ADSL Está con el ADSL Espérate que nos estamos riendo de los pines Y nos van a meter una follada de pines Ya verás Ya verás Nos van a poner el pin de honor El pin del Atlético Me acuerdo antes cuando he jugado con el Game Spice Con el 56k Y teníamos pines de... Bueno, eran tres cifras siempre Uy Estoy esperando la vez si viene para aquí, ¿sabes? No Buah, no he llegado ¡No! Parece que estamos jugando con una guardería o algo Madre mía, tío Olé, el Brody caí Ahora, tío, no lo ha dejado Vamos allá Él me ha andado a tomar por culo el portero, tío Alá El portero Yo cuando se carabola no llego Me voy con todo el coche Y el Brody por ahí volando como Superman Buena, buena Aguántala Nos hemos metido todos Mira, mira, mira Ya verás Mira, mira, mira Alguien me iba a acertar Mira, mira, mira Si no era de uno o de otro Se ve que había caído una moneda o un euro ahí dentro de estos catalanes ahí Joder, qué malo soy El coche mío gira menos que un abanete, tío ¡Va! ¡Va! Casi, casi ¡Remote! Otra para la olla Hay un coche rosa que le estoy dando la de caña Es portero Venga, venga, venga Casi Dale, dale, dale Dale, dale No Explosión Bien, bien, bien ¡Oh! ¿Nos ha metido un gol? ¿Los salimos? Bien Es que lleva una corona este, ¿eh? Ojo que lleva una corona ese Sí Vamos a callarnos del tema Juan Carlos El rey de Mérison Sí ¿Había escuchado lo de la infanta? No 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 Que la Que se han vacunado Que lo ha regalado el rey de Abu Dhabi ¿Le regaló una vacuna? No, una vacuna Le regaló la vacuna, tío El jeque Hostia Flipa Joder A las guapas de la infanta ¿Serán por guapas? Sí Sí, se oscuro Sí, sí Son made in Spain Hostia Mira que jaleo 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 Ahí tenemos unos cuantos mancos como nosotros aquí, ¿eh? Va, 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 va Ahí, Brodick, te he visto, te he visto Buena Ay, perdona, tío Te he dado yo, tío Olé, 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 olé Mira todos ahí, venga Jajajaja Qué pollón Estaría Dani diciendo Tío, no, no Tenío que esperar aquí Tenéis que esperar Hostia, perdona, tío Buena ¿Entra? ¿Entra? No, 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 entra, no, entra Pero por mucho ¡Vamos! Ay, casi, casi Pa' atrás, pa' atrás No la meten No la meten, pero vamos La meto yo, la meto yo ¡Hala, tío! ¡Jajajaja! A intenté darle de lado, pero ha salido pa' delante ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Sí, eso pasa siempre, es cierto, de verdad Queda de lado Eso dice ella Eso dice ella Se quiere meter legado, pero... Un poco Ya no me he contado ¡Hala, hala! Suasión, en un... No, tío, quedó un minuto Vamos, que venga, vamos un empate y hacemos el gol de oro este Bueno, que aquí un minuto te da pa' que te metan cinco goles también, eh ¡Noooo! No, para que se mete el mundo Ah, men Rock and Rollero se llama este Bueno, no, ese es el moto que le pones, ¿no? Sí Vale, ya Has visto que es un moto novatosa Muerte, muerte Ahí, Prodi volando ¿Cómo vuelas, colega? Ay, 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 ay No vuelas, tío No me ha dejado, tío Ah, joder Gol Ah, tío Nos vamos, ¿eh? Que no cuente Es que, Fernando, antiguamente Antiguamente, ya no vale Pero antes, cuando jugabas al FIFA Si jugabas con uno bueno que tenía buena estadística Cuando el cabrón me dio que perdía, se iba Sí, tiraba del cable Yo lo hacía, yo lo hacía a menudo ¿Sí? Qué cabrón Venga, va, va adentro Muy buena, coño Dios mal, hombre Hay que remontar Lo bueno en este juego es que se para el tiempo como el básquet o el baloncesto Y que en un minuto puede pasar de todo Sí, sí Se han pegado un viaje así uno detrás de otro así No Ah, va Va, venga, diez segundos, va a meter uno Va, va No sé por qué, coño Ah, la quito este ahí arriba No hemos ido, ya a ver, sálvame de luz Venga, va, tengo la mente Josan Venga, venga Gol Josan, sigues aquí, ¿no? Mira, mira que tuneros O sea, Josan no está, ¿no? No sé, no habla Josan Por lo mismo que nada que botón Sabemos que está Sí No sé, mira el escape aquí, cuánta gente hay 3 de 8, eh, 3 Falta A lo mejor ha caducado el No sé, que ayer le pasó algo De que abocaba el El Sky, no sé O sea, cada sienta quería Porque lo estaba haciendo por el Por el iPad Espero que tu novia nos explique cosas muy importantes, eh Sí, bueno, ella fue a la online al GTA V ¿Ah, sí? Sí, al modo roleplay este Donde están todo oficiados Y que Se inventan una vida No, 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 no La que no tiene uno Sí, sí, ya lo sé Exacto El Allí tiene un novio también Lo bueno es cuando Es que digas un día ¿Cuándo te vas ahí con él? Bueno Se va a pasar bien Se va a pasar pipa No duerme Duerme cuando no tiene que dormir Josan, ¿te ha caducado eso o qué? A ver si dice algo Que están esperando el partido, eh Estamos esperando Pues Que Eso lo vi Bueno, hace años yo Jugaba con unos colegas Que hacíamos eso Y se ve que era mucha moda Ahora es moda eso Sí Eso desde que lo sacó Con play Sí, tío Yo estuve jugando Entré un día Y el día que entré Ya no entré más Me hicieron hacerle cura Para una boda Y yo ¿Qué queréis? ¿Una boda formal? ¿Una boda? No, una boda normal Formal Digo, vale Pues prepararse Me preparé un discurso Joder, tío No, hay gente que se ha tomado Muy en serio, eh Sí, sí, sí Total Pero es que eso es el mundo real, tío Es decir El mundo real Que es lo que Un grupo de donde se ha ido El Josikan ¿Qué pasao? Igual se ha durmido Igual Mira que está hablando Josete Tengo volumen al mínimo Y no escucho una mierda Ah, bien, bien A madre que pare panete Bueno, yo voy a volar un poquito Joder, que he llegado a la otra punta No escucho nada, tío Vale, vale, vale Vale, vale Oye, que tengo una punta Y llevo a la otra Con el salto Tiene que no escuchar el mensaje, tío Ah, me va a dar Oye, que no se te escucha nada, tío No se escuchó el mensaje tampoco Pero te he pedido la foto En el cubata Se ha pedido a tomar un cubata Se ha ido a meter un cubata, chaval Madre mía Sí, sí, esto aquí Este mundo aquí Aquí son unos borrachos Yo me tomé un café, lo único No, no, yo lo bebo Bebía, mucho Yo lo bebo ya O la bebida O la muerte Vale Parece que Sí, pero He encontrado partida Pero no está cosita Bueno, jugamos Me está mandando un mensaje A ver qué me dice Estamos con el Christian Pues intenta entrar cuando puedas Y nos lo dices por aquí De momento vamos ganando un montón de goles Sin ti, tío Lo siento Qué broma Oye, cuando esto Mira lo de la línea Y de Me avisas Y te metemos Hostia, cómo fue eso Perdona, estaba hablándole a esta gente Que se ve que le ha petado el móvil Le ha petado el iPad Le ha petado el juego Le ha petado todo Nada, es que En el grupo que tenemos Eso de WhatsApp Hizo una foto ayer A unos tíos que estaban trabajando Montando línea Ha de ser Bueno, fibra Y estaban haciendo el perro ¿Sabes? Estaban sentados Y no sé qué Y se estaba riendo de ellos ¿Tú te crees que esta gente es oscurrante? Digo, tío ¿Qué cabrón que eres? Tú que estás todo el día con el móvil ¿Sabes? Pues estás todo el día Mandando mensajes por el WhatsApp Todo el día Todo el día Y digo, cuando se queda sin línea Esos pavos están cortados el cable Puede ser, eh Puede ser que hayan tocado Oye, cuidado, eh Puede ser que hayan tocado la caja de clientes Porque si han hecho un vecino alrededor de él Su cable Bueno, básicamente yo te lo digo Porque yo trabajo de eso Yo me acuerdo en la época de la pobreza Que tenía que en casa El modem 56K Y cogía el cable que me subían Los cables por al lado Y nada Imagínate lo que hacía Dos alfileres Dos alfileres Y el llamando por retevisión 56K no era No, no, era cuando era 56K Cogía una línea de un vecino de arriba Y conectaba el modem Luego ya me han desheleitado ese rollo Ya no porque ya necesitas el router Claro Pero ese era la primera robot de línea de wifi Como digo yo ¿Qué trabajan en comunicaciones? Sí, bueno, soy operador Y dirijo también a la plantilla O sea que Todo Es una pequeña empresa Me toca mi comercial Atención al cliente Dirige el equipo Contabilidad Muy bien Todo Básicamente ¿Una puta? ¿Un currante puta? Sí Bueno Yo le he dicho a mi EF Que quiero 50% de la acción A lo mejor Hay que pagar Ten cuidado Sí Cabrón, tío Me tiene explotado ahí Nueve horas Ahí Bueno, ahora me tiene un compañero mío Y tú sabes Si me equivoco De hecho Es culpa Ya está Hacia este Yo me voy ¿Y qué haces? Toda Andalbo ¿Qué parte de Sevilla? ¿Dónde vienes tú? Sí Bueno La fibra llega A mi pueblo A un pueblo de al lado Que es cual Además de los Quinteros Sí, bueno La fibra está en todos los lados Ya casi Bueno, muchos pueblos por ahí Sí Aquí en mi pueblo no llegó Hasta que llegó este chaval Que me contrató a mí Que le dije A ti te hace falta Un comercial bueno Como yo Y me hizo caso Así que Hostia, tío Así que tienes que arreglar Yo estuve de comercial Tuve que dejarlo Yo últimamente me cargaré Lo odio mucho Lo odio porque la gente Estuvia No, no Uff No, yo estuve de comercial En seguridad Yo no Yo no valdría Estuve de comercial Y yo Yo cuando entré en la otra empresa Donde estoy ahora En la empresa de ahora Dice Yo me voy de ahí No sé qué Digo Es que solo hay Puteros y farloperos Era un mundo Que la gente no tiene conciencia En el tema de alarmas Piensa que la gente Si le puedes vender Lo máximo de lo máximo A un abuelo ¿Sabes? Sí No, le hace falta una cámara Para ver si está vivo Y si le pueden poner cinco Le ponen cinco ¿Me entiendes? Como todo, ¿no? No sé Si no había mucha No había control Y luego nos vamos de cena De cena de empresa Y fuimos a Valencia Y madre mía, tío Son todos divorciados Son todos divorciados Son gente que es divenso No, no, no No, no No, no No, no Donde yo estoy Son gente normal Pero la gente que llama Por teléfono Es un poco Un poco estúpida Sí, tío Me llama Me llamó uno ayer Coño, sí, ayer Me llama uno Y me dice No, mira Es que el aparato vuestro De televisor De codificador No se me ve La tele Y era para ver Si me podía enviar A alguien Digo Ale, pero espérate ¿Qué se pasa? No, que me compro un televisor nuevo Y lo entiendo el aparato Y no se pone en HDMI Y ahora yo No sé dónde está el botón En el mando Y para eso quieres que te manda alguien Claro Yo Cuando estaba la empresa Porque hacemos antenas En la otra empresa Estaba yo una empresilla Que el jefe Hoy bien Empezó a montar antenas Por el tema del boom Del TTT Y Y Y bueno Al principio No, es que no sé qué No Yo he ido a programar Mando Televisiones En los canales A los abuelicos Que Me daban a pena Me daban a pena José dice que no Que se le cayó todo La red Dice Os dejo que se me ha tirado la red No lo había visto Me lo puso en el chat Porque ya me fue al telefónico Pero como se le ha caído todo, tío Eso es, eso lo que yo he dicho El carro que han tocado La caja de al lado Que recité el router, coño Eso es muy español, ¿no? Pero apagar y encender Reiniciar Sí, sí Reinicia el router, tío Cierra el coche y volverá a entrar Los desenchufar en la luz Y ya está Opa Parada mía Bien, bien Muy bien Mancos Mancos Tira por ellos Estoy entreteniendo aquí a un perdiz Cosán, porque Reiniciaró Pero dejaré de empujarme, cabrones Los azules estos No paran de empujarme, tío Hola, tío Otro Otro que me ha dado viaje a mí Yo, yo Hijo puta Hola Uy No me ha pillado bien A Xilena ¿Ina? No me voy a dejar de comida, niña Me da hambre Me caigo para atrás Buena, buena Yo estoy haciendo de pez Cristal Cuidado con Acacio Que abusa Venga, vamos a empezar el tiempo de... Oh, no quiero con el tiempo ese ¡Hola! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Hubiera sido buena Hubiera sido buena 100 podricios ¿Es todo gol que te hago, ¿no? Sí Aunque aquí es de chatarra El gol de chatarra Ay, se ha pasado Se ha pasado Tenemos que estar probado Vic Si tienes nombre de jugador de Madrid, tío Modric Sí A mí me recuerda a eso Y eso que yo de... ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, Acacio, cabrón! Puta madre, Acacio Joder Metió el 3 o 4, ¿no? ¿Ha reiniciado o no? Ha reiniciado Pues sí, cogez al cubar Los clientes son lo peor Estoy intentando entrar Ya me añadís ¿Ya estás? ¿Ya estás, entonces? Cuatro Metió el todos Sí, tío Puta máquina Dice que... Que... Dale ahí Sí A ver, no entiendo Lo que está diciendo el colega, tío ¿Estás o no estás? Es que me lo estoy por el chat del... El chat de este de... Del este de... Y no me responde Oye, tío, por favor, por favor A ver, escúchame El chat del Twitch Funciona o no funciona ya tu línea Estoy Pero me tienes que añadir a grupo Vale, salimos, salimos Salimos de aquí, coñadimos Este, Josan Este no tiene... Este es el típico colega Que te vas de fiesta Y es el último Que te estás con él ahí Tomando cubatas Sí, sí Ayer hasta las dos Hablando de... Pero dejamos de jugar ya y tal Y comenzamos a jugar Hablar de cosas Pero de la vida, ¿sabes? Podéis invitarla, eh Domingo me deja Invitarla A Josicam A ver si lo tengo yo Yo puedo Yo tengo aquí a Josicam Pero si no soy el... ¿Cómo lo puedo invitar? A ver No, yo tengo Invitar al jugador Lo tengo Ya lo invitéis Lo invitéis yo Vale, menos mal Estamos unos por Epic Otros por Play Y otros por... Sí, yo soy por Epic Vale, aquí he entrado El que tiene de pie Mi hijo Bueno, la Switch Es que tengo un follón Con el tema de las cuentas La furgoneta De la equipo A Sí No me sale el juego, tío Tengo ganas de buscarlo Pero no me sale el juego A ver, si me sale a mí Es que... Era no sé qué Monster Cars Puede ser, puede ser Menos maquillaje a Josicam Oye, ¿y este del Skype ¿Dónde se mete o qué? ¡Mete en el Skype! Ya sé yo cuál era el juego Twisted Metal Eso, tío Twisted Metal ¿La has buscado? Sí, lo he buscado en Google ¿San Google? He puesto coche, destrucción ¡Pum! ¿Y salió ese? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Quiso decir Quiso decir El otro día me puse a buscar una canción Que decía Y puse eso Y me salió Bueno, el Google también te hace Ya del Shazam Tú pones el micro Sí, sí, sí Que el Shazam me da peza aplicación Joder, Kank Joder, Kank Joder, Kank Joder, Kank Joder, Kank Estaba yo para la noche y el para la noche Vamos, vamos, vamos Dice el Dani en el... Irnos a dormir ya, palanganas Sí Yo los sábados es el día de no dormir Claro Pero tú cuando duermes, Fabio, dime la verdad Tío Dormo menos De fin Tío, eres el que... Yo me voy a dormir Oye, me termino y tal Un día cada día, ¿eh? A las doce y media a una Buenas noches No sé qué es cuando estamos jugando Y a las seis de la mañana Pongo algo en el grupo de música y tal Y le pone me gusta, tío No, no, tío Es alucinante Y en final... ¡Olé! Buenas, buenas, huevo Madre mía Cabezazo Se ha inspirado, ¿eh? Se ha inspirado ahora Mira, mira, mira Qué bodazo, tío Anandorff ahí Hostia, cuidado, ¿eh? Uy Uy Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Uy! Casi 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 Corre, Rick Corre, Rick Corre, Corre Corre, Forrest Voy, voy Vamos, vamos Corre, corre Volcabia Vamos, vamos Uy Buena, buena Buena Algo escapó Sí Está aquí, está aquí Toma, esa va para adentro Esa va para adentro Casi Casi Tío, llega a entrar y ya Apago y me voy De chulería total Aquí está, aquí está Aquí está Venga, venga Estamos todos aquí Venga ¿Alguno más? Uf Hola, Colina No, mi cálula Tiene el portero ahí, tío Me tiene ya desmotivado El portero Uf, pensé que entraba Buena, buena Si es que se puede llamar palo Sí, tío Hay un montón de modos, tío Ayer jugamos a básquet De aquí Mierda Hay un montón de modos Que porque me vayan votando la pelota O algo de eso Se va cayendo el escenario O algo así ¿Sí? Muy bien No, ayer estuvimos mirando Y había básquet y todo Sí, sí Aquí estamos sevillanos Estamos un sevillano Un asturiano Un catalán Sí, pero un sevillano Fácil, ¿eh? Sí Yo nací en Barcelona Ah, sí Nací en Barcelona Sí Vivió ocho años en Castejo Ah, sí Es verdad Que lo vi algo así Y lo vi algo por el ¿Y por qué te piraste? Porque mis padres eran de aquí Y la tierra empuja No, mis suelos igual Mis suelos estaban trabajando aquí Y se fueron para allá Claro Más también por salud Porque el asthma de mi padre Y eso te recomiendan siempre el sur Más que el norte Ya estamos Ya estamos Que aquí no hay buen aire Mucha humedad, tío No, no No, a ver Mi sobrina Mi sobrina le pasa, ¿eh? Mi sobrina le dijeron que si no se mejoraba Tenían que pensar en En mirar También, ¿eh? Claro Es que el clima El clima seco es lo que tiene Pero, uh, te hace mucha calor Uy, que flama, oh, que flama A mí me dicen Qué fatiga Toma Tío, me has quitado el gol, ¿eh? Algo más claro La puntita Qué bochón No, pero aquí ¿Mortal? ¿Ya las tres de la tarde? No, no Me lo cuenta No, sí Te lo digo Encima la cosa A mi suena le gusta hacer comida así Contamos todo Un poco así Pues una puchero Cosas sencillitas Puchero en verano No, no, no Y migas ¿Y migas? Pero el puchero en verano Está en la cama Está en la cama No, no, no Y vete a la cama luego Rapidio, ¿eh? Sin coger Vamos Sin perder tiempo ¡Hombre! Acabo de entrar Acabo de entrar Acabo de volver Menos mal, tío Yo te echaba de menos La verdad Estaba diciendo antes Estaba diciendo antes Cosas es el típico colega El típico colega Que te llevas hasta el final De los cubatas Que está ahí contigo Hasta el final de la fiesta Sí, ya te he puesto que sí Que cuando quieras Oye Al final has contado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Figuera? Cuatro días ahí Para tres tíos ¿Has visto? ¿Qué nivel? Nada Algunas colegas Que conocimos allí Habían todas un grupete Ah, vale Ya han faltaban Han faltaban dos o tres El típico grupete ese Que es como la mili, ¿no? Que dice Nos vamos a llamar Y nos vamos a escribir siempre No Pues tenemos relación, ¿eh? Hablamos y por... Sí Bueno Hombre, la chaval Estaban bien Ahora qué ¿Esto es lo de la noque o qué? Se parece Se ha cagado Pero bueno Que mi vida tampoco es muy diferente Ahora con el confinamiento Que sin el confinamiento ya Que para mí esto ya un sábado por la noche Es festivo, ¿eh? Cómo cambia el tema, ¿eh? Yo es que desde que Dice lo de salir El Dani No, pero cuando ya ve que no le hacen caso 216 tiene ese hombre De pin Hostia Joder, macho Está jugando, tío Ahí con el modem 56k Como dice Uy, ahí es una cubata, ¿eh? No, era El café que tenía el pozo ¿Qué te estás tomando, Fosan? Yo Nada Ahora nada Pero me va a enseñar la foto de Me va a enseñar la fotito, ¿no? Que va No era yo Era el deslauter ¿Ah, sí? Que he perdido Estaba igual Con el copazo en la mano Pero que se ponga jugada Que entre, ¿eh? Cubata ha ido a dormir ¿Con el cubata? Oye, tío ¿Estás con el cubata? Pues entra Irte a dormir Con un cubata En la mano Mola un montón, ¿eh? Sobre todo la papa Los R y L ¿Valen para algo? Para El L Es El L Yo veo Los que están dentro Ahora no se ve No se ve Pero con el L veo Los jugadores No lo sé No me acuerdo ahora Te lo dirá Te lo dirá El amigo Fernando, ¿eh? Ah, y esto es el retrovisor Vale, vale, vale Dios, creo que me ha dejado Otra vez tirado, ¿eh? ¿Sí? Sí Ahora el escapo Pues oigo bien y todo Pero la La play se me queda Allí encontrando partido Qué raro No, no, no Es que están contra dos partidos Sí, yo Estamos aquí en la Estamos en un entrenamiento Estamos como en un entrenamiento No estamos jugando Vale, vale, vale Te he dado una hostia yo Sí o yo ¿Ves? Vale, vale Antes de la portería Otra hostia te he dado ¿Tú y más? ¿Para despertarte o qué? Pues aparte Fernando Tenemos un grupo De WhatsApp Que aparte está el de Gaming También está otro Que es el de El de Marujeo Ah, el Sarcheo, ¿no? A tope Y bueno, bueno, bueno Nosotros he encontrado ahí Un mundo de Degeneraos No es broma, ¿eh? Hasta Josán Digo ¿Tengo razón o no? Sí, sí, sí Totalmente Estás dos horas Sin ver el móvil Sí Y te encuentras 500 mensajes Pero de todo Hemos hablado De cómo De cómo De soñar un cochino Sí, mi niña ¿Qué te pasa, niña? Ya Jugando 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 con unos colegas ¿Por? Oye, voy a mear, tío Me estoy meando Dale, dale Dale duro Pues sí que tardan en contra el partido, ¿no? Esto Debió ser que los demás dijeron que no Y hubo uno que dijo que sí Entonces estamos nosotros y ese solo Pues es que uno sí que había marcado Sí, ese El Insane Revenge este que está ahí Si no salimos y empezamos otro Yo tengo unos auriculares Dentro de los otros auriculares Buena, vaya golazo ¿Sabes qué me pasa, tío? Que salto, tío Y no atino a la altura del balón Sí, sí, sí Eso me pasa a mí siempre Le paso por debajo Estoy aquí ¿Estamos jugando ya? Vale, yo estoy aquí Yo diría que quería Coca-Cola Si no salimos y hacemos un nuevo, ¿eh? Porque aquí no entra A ver Sí El tema es que estoy buscando gente, de verdad Y somos tan buenos Somos tan buenos Que nadie quiere jugar con nosotros Nos tienen respeto Respeto He visto volváquia volvando, tío Sí Estoy probando Jugáis el monitor vosotros, ¿verdad? Ahora Ahora, ahora Se está buscando sentir Yo juego en el monitor Del ordenador Yo en la tele Me compré un monitor Y todavía lo estoy pagando Vamos a ver 3, 2, 1 Go Venga Go, go ¿Ha visto que en inglés tengo? Ni veo que pruebo, ¿eh? Sí What the fuck Y poco más Ya está Y ya está ¿Y where are you from? Where are you from? Una beer to beer Toma Estaba ahí que el casilla Ole, joshikan La he tocado Primera vez en toda la noche Casi me hago un juan Casi me hago un juan pa' como, ¿eh? Casi me hago un juan pa' como, ¿eh? Que se me lo como Esta gente, a ver, parece en marquillo, ¿eh? Además de Stagggyder jugando, o sea, hay un bot Con ellos hay dos bots Stagglyder y el dude Ante la dude Ante la dude Ante la dude Ole, Spoddy caí No, tío Ah, tío Y luego Josan, pues nada Puncherazo Bastante es Muy bien, muy bien Yo ni la toco, vamos Adentro, va Hostia, la ha parado de Epic Epic Wookry, o sea, Epic feo, ¿no? Agri era feo, ¿no? Agri Sí Feo, feo Hostia, ya tenemos al universitario Ay, tío No, yo viví en Londres, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí El que vive en Londres es el Rubén Había uno del grupo que vivía Rubén, Rubén E.G. Vende una Play Dice, ¿está bien véndela por centavos? Es verdad, me acuerdo que lo dijo Por cien euros Se ha desagrado Sí, dice, no me quiero pasar Hola, tío Tío No, me he llegado a pasar acá Dijo, no, se ve que Él se dedica a limpiar los pisos De los De El alquiler Y se ve que a veces La gente se va Sin pagar Y se escapa Y se va Sin pagar Y se dejaron la Play Housekeeping Esto es muy bien Por cien pavos Joder, cien pavos Pero, claro, en Londres Dice Que más o menos el mercado El precio es el mismo que aquí La 4 La 4, la 4 Con un par de juegos y todo Me parece La 4 de 500 Me parece que era Sí Bueno, hay algunas cosas Que están más baratas ¿Eh? Sí Sí, sí Tiene un pollo El chaval Con los juegos De los repros Porque me veía que lo pone en el anuncio Son repros Y la gente va Los buitres Lo quiero, lo quiero, lo quiero Y luego cuando los ve Dice Oye ¿Sabes que son repros? Son repros Dice Ah, pues no me interesa Pero tío, dijo Puta ¿Repros de qué? ¿De Game Boy? Bueno, no De Super No sé O de Mega Drive Él se colecciona Mega Drive Me parece, ¿eh? Pero entiéndeme Tío, te lo está diciendo, ¿sabes? Claro Si lo pone en el anuncio Me haces perder No, José Can No No, con la puta ¿Con quién vas? Hola Ahora, venga Para adentro La has metido tú Pero has metido un golazo Vaya jugadón Mira, mira, mira Mira Centro, mira Placa Hay que remontarlo Esa la perdemos ya Por el cabio soy yo Que te da por detrás, ¿eh? Sí, ya lo vi Saca el parte del seguro Sí Siempre que te dan por detrás Tienes que sacar el seguro Mal, ¿eh? Eso como es el chiste aquel Joder, ayer en el coche Me dieron por detrás Y tal Y sacaste el parte ¿Qué parte? Ni qué parte Sí Como ese de Oye, anoche ligué, tío No veas ¿Qué pasa, tío? Y dice ¿Cómo puede ser? Tú no tenías alergia A los frutos secos Dice Sí Pues no he tenido alergia anoche Y dice ¿Por qué? Porque no veas Este fuente con una Que tenía una nuez Muy bien No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Quería darle Quería darle de raski Tío, que nos mete Lo tenemos ahí, tío Lo tenemos ahí Venga Ahí, ahí Bien, bien Ahí, ahí Yo es que me quedo un poco atrás A veces porque se viene el rebote ¿Sabes? De que Míralo, tío Qué estilazo, eh Eso también lo haces de verdad ¿O qué? ¿Eh? ¿Eso también lo haces de verdad? Sí Joder Ahí va, ahí va Vamos, vamos Que es mío también Estará contenta Todo bien, entonces Ah, tío Ah Bueno, bueno, bueno La de hostia que me estoy llevando Joder Siempre igual, macho Venga Estamos como moscas en las paredes Vamos, épico Muy bien Muy bien La física La física de los juegos es tan genial, eh Sí, lo hemos conseguido ¿Cómo hablamos los que sabemos De estas cosas, eh? Bueno, antiguamente Las físicas de un pinball Eran la hostia, ¿sabes? Seamos súper realistas, sí Buah Eran Eran totalmente random Y mira que el Arcanon Ya existía, ¿sabes? Uuuh Bueno, ¿qué te pasa? Te han jodido la línea Porque te estuviste riendo De los que montaban Las fibra ópticas No Pero yo era en el pueblo del trabajo No era aquí en casa Nada, te han pillado Se han pillado la habitación Aquí en casa ya fue Tuve problemas al principio ¿Qué te han contratado? ¿Te he quedado o qué? ¿Qué compañía tiene? Te he quedado, ¿eh? Ahora estoy con ¿Con? Con hora Ah, hora Mal sacrificio Malo No, pues Pues ahora ningún problema Bueno, bueno, bueno No, perdón No, si mientras Si mientras Si mientras Funciona todo el servicio Te da igual El problema es cuando Te des problema Sí Pues me vendieron un puerto Que lo habían vendido También a la vecina Y Cada dos días Me quedaba sin internet Y la vecina Se quedaba sin internet Cuando conectaban el mío Llamaba a su técnico Venían Y desconectaban mi cable Y ponían el de ella Ole ¿Eh? Así eso se funciona Sí, cosa de mes y medio Buena, buena Nada, yo de momento No tengo problemas Tengo Movistar Pago un huevo Sí Movistar es eso Tiene muy cara Pero es muy buena Y siempre que tenía Un premilla Pues mira Que era uno Siempre me lo han Yo ahora estoy con Vodafone Estoy bien Te dice Fernando Ríos Venga, vamos a criticar A todos aquí Vodafone Robafone Ah, vale Sí, todo el mundo Ha tenido problemas Tío, eh A mí me pedía pasta Aquí mi pueblo No llega muy bien Vodafone Yo no sé si Yo tengo de empresa No sé si es distinto ¡No! Qué volante Fue una canasta No está mal Hola, tío ¿Has visto? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira como un trozo Mira como un trozo Mira, mira, mira Mira, mira Estuvo volando Como Superman Por ahí Sí, sí Pues El Vodafone Vodafone Mi madre tiene Vodafone Porque aquí era Era Ono Sí Redevisión Y todo eso Y tiene Vodafone Y el aparato de Vodafone ¿Es una mierda? El aparato de la tele Sí, yo no Uff Yo tele no No tengo pasos Porque tele Tengo Movistar Y todo eso Entonces Yo es que tele No la veo Ni siquiera No, no Yo no la veo No, yo no la veo Llevo Sin mentir Llevo tres años Sin ver la televisión Ningún programa Nada Yo no veo nada La tele O sea, veo La Smart TV Y pongo eso YouTube O Netflix O No, no, no La tele Yo creo que no la No sé Hace muchísimo Porque además En la habitación Tengo el Fire Stick Este de Amazon También También Tengo tres Yo en casa Tengo tres Fire Stick Sí Yo es que ni la tengo Enchufadas antenas Ni siquiera Bueno Yo soy presidente De la comunidad ¿Sabes? Y el otro día Tenemos un WhatsApp El típico WhatsApp De comunidad Porque Son ocho casas ¿Vale? Y yo soy La comunidad Únicamente lo que vale Es para el parking Y para cosas comunes Es decir, la antena Y el parking Pues tú te crees Que he tenido que arreglarle Las puertas al parking Y la antena También le he tenido que arreglar Las dos cosas únicas Que hay comunes Tío La antena El otro día Mandaron un mensaje Oye, perdonad ¿Tienes problemas con la antena? No Yo les puse Es que yo no tengo Ninguna tele en antena Yo no sé cómo hay gente Todavía que tiene La televisión en antena ¿Sabes? Todos los No sé Yo la tengo puesta Pero porque la puse En su día Y ahí está Pero mal No la uso Ahí, ahí, dale Ahí Casi Casi, casi Sí, eso es Es siempre lo mismo Bueno, bueno, bueno Yo no sé qué hacer Zaltar Zalto, zalto Y le doy Gol Ahí, ahí, ahora sí Ahora, ahora Buenas, buenas Pues no sé cómo lo metió Yo creo que ha sido Que la han metido ellos Pero cinco o seis veces Pasas después de mí Desde ahí Con todo el tiro ya No sé Yo estaba volando Y yo Estaba volando Como siempre Desde la altura He visto todo Pues Después de tocarla tú La tocaron todos Los del equipo de ellos Pues soy el presidente Tío, ya te digo Solo dos cosas La antena y el parking La luz del parking Y también Una luz fue allá ahora También, ¿sabes? Tío, joder Tengo el WhatsApp de la humanidad Tengo el WhatsApp de la humanidad Porque, claro Soy el presidente Pero es que yo El WhatsApp de los críos De los colegios y de los críos Le digo a mi mujer Como te atrevas a meterme Me divorcio Te has metido en este Que es peor, ¿no? Bueno, no, no La verdad que lo único sirve Para decir buenas noches Y buenas noches Yo no digo nada Yo no digo nada Tío La gente se aburre Buenos días, buenas noches Y con fotos de estas típicas De buenos días Que le pagan De otro grupo Reenviado, reenviado Buenos días, buenas noches Anda ya ¿Qué pasa? No le digo buenos días Y buenas noches a mi madre Te lo voy a decir a ti Todos los días Ahí, ahí, ahí No llego, no llego Ahora Se ha empujado, ¿eh? Sí, sí, sí Ha sido ahí Ha sido un gol de esos tipos Y ahí el breakdance Como pude, mira Ha sido un tipo Ha sido tipo Hermano Zerrick También este Pero un poco Hermanos gays Porque así empujada Guau, guau Todavía va a nadie El tío Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, menos mal Que esto es un paquete Joder Un paso El cosicán El cosicán Me he caído Sago en la puta Cargué a Armstrong Bueno, que aún queda Un montón de tiempo No El astro El astro Que ha ido a lo Dani Slaughter Siempre con turbo Siempre a tope A tope, a tope A tope A tope, jefe de equipo Vamos, vamos Vamos Que vamos bien Soy el dandy de Barcelona Ese se murió hace poco, ¿no? No No, no Pero si estoy viendo Si tiene stories en el YouTube Ah, pues me engañaron otro día Me dijeron que había muerto Anda, que no había Pasaron un vídeo No, ese es lo que sigue Pegaron una paliza, ¿no? Y robaron el móvil Ah, ¿sí? Eso sí Salió llorando y todo En su Instagram Sí, sí No, yo lo sigo Bueno, lo sigo No lo sigo Para nada Me salen las stories de YouTube Que no sé qué ¿Tú sabes lo que te puede salir? ¿Tú sabes lo que sale? ¿Habéis visto las stories de YouTube? Sí, tío Sale gente rara de TikTok Gitano, chaval Gitano El fadillo El fadillo Buah, chaval Sí, sí, sí Sale Eh El nombre de estos Gitano de San Roque Gitano de la mina Y salen ahí Bueno, ahora mismo vendrán a mi casa Y me van a matar Pero bueno ¡Ole! Y salen ahí hablando Buah Muerto que estaba de parranda Que se están preparando Para ir a su Sí, tío Sí, sí, sí ¿Habéis visto ese que se pone a cantar? ¡No vamos a drogar! Hostia, qué bueno ese Y aparece el agua de urbana por detrás, chaval Sí, sí Y se queda en plan ¿Qué pasa? No lo había visto, eh No lo había visto Nunca Yo lo había visto Pero lo que oí en su día Fue un audio de WhatsApp No, pues es un vídeo de verdad Gol, 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 gol Sí, sí, sí Lo vi Gol, 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 gol Gol mío Qué buena Joder, jugamos mejor hablando Que sin hablar, eh Hombre, hay que hablar, no Hay que pasarlo bien Somos todos personas, eh Perdona, hay unos pings Hay unos pings aquí Los compañeros contrarios Viven en tres el mundo, eh 100, 100 y algo Viven en el tercer mundo total, eh Normal que lleguen tarde Es como ese que tengo lag y se va a la cama y se cae al suelo ¿La habéis visto? Remata ahí, buenísima Prodica ahí ha sido, pero vamos, eh Haz entrada ahí, remate Mira, mira Mira, mira cómo ha entrado Mira, mira Yo estaba ahí Te has pasado por encima mío Sí, tío Estarán diciendo yo, wow, esta gente es súper pro y tal Sí, 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 wow, son un plan Anda Uf, buena Está lloviendo, ¿no? Hace rato, eh Pero el juego, sí, sí Bueno, ahí en Sevilla llovió, ¿no? Sí, bueno, he estado todo el día también hoy Pero se ve qué pasó Pero también se ve que ha habido problemas Que ha habido nulaciones y todo, ¿no? Pues eso ya no lo sé yo Porque como no veo... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se ve el problema Yo sé que la veo un poquito Las noticias, yo las veo Un poco Gol, 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 gol Sí, 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 sí Las noticias y Praga No, yo las veo, las noticias, eh Y aparte que yo soy... Y veo el tiempo Como la gente de toda la vida Y siempre me quedo con el mejor tiempo Como yo vuelo aviones A ver si la semana que viene Ya nos abren un poco Y puedo volar Pues aquí en Huesca El tiempo da, tío Está fatal Llevamos dos semanas nublado No llueve Cuando llueve solo barro El Hosan que te he dicho yo que tenía Que conozco Es de allí también Aquí llueve Bueno, es de Aragón, ¿no? Te digo que sea... ¡Ey! ¡Mierda! Metió a Armstrong En Asturias Tiene que llover bastante, ¿no? Sí, sí Es que aquí La movida es que Te cambia el tiempo muy rápido O sea, en un mismo día Te puede llover, nevar Hace un sol de la hostia Un calor de la Virgen Y luego el temor es de frío Joder En Sevilla no En Sevilla hace calor y ya está Sí, calor y ya está Y el día que hace frío Dice, hostia, qué traño Oye, mis suegros Mis suegros tienen la candela Mis suegros tienen la candela Todo el invierno Pero aunque ahora Yo estaba allí en Navidad Y en Eneros y tal Habían días que hacía el sol Y hacía bueno y tal ¡Olé! Hacía sol y están con la candela puesta Yo asado, tío Asado Y el otro día estábamos A 20 grados Y luego bajó a 8 De repente Entonces, claro Ese contraste haces tú Joder Y está frío Eso pasa aquí En Huesca En el pueblo mío Estás helado Y de repente Un calor Sí, sí Pasa que aquí hay mucha humedad Pero la playa ¿Cuándo la van a poner? Ah, la paró Uy ¿Cuándo te la van a poner ahí? Están montándola Están montando Dijeron que Si se independizaba Cataluña Que iban a tener playa Aragón Bueno, yo aquí esforzándome Y vamos 8-1 O sea que tampoco Sí, sí Estamos a saco, ¿sabes? No perdemos ni una, ¿eh? Intentamos Vamos Vamos a saco, ¿eh? Más esfuerzo que yo Me parece que no ha puesto nadie Pero... Oye, yo lo he intentado, tío Mira, te has quedado ahí Sí Tío, pero ¿cómo haces eso? Es el 50, tú, ¿no? Venga, yo echo uno más Y paro Sí, echame una más Ya está, ¿no? Eh, la última, venga Venga Es la última Eso siempre se dice Y mal, ¿eh? Ponga más ahí Compensa inusual Inusual Hostia, nuevo objeto Ah, no, no Me dice que abandonó el juego Así que no A tomar por culo Me ha vuelto a tirar, tío ¿Sí? Sí Me dice, no estás conectado a internet El grupo fue destruido Por un error en la conexión Hostia Vaya, tío Bueno, pues nada, ya está Vamos a dejarlo ya No vamos a dar diálogo O jugamos a otra Como queráis Jugar vosotros si queréis No os preocupéis Lo sé, tú eres el líder, ¿no? ¿Eres el líder? No No eres el líder ¿Me habéis añadido? Fue lo de líder Bueno, pues si Te va a echar en nada En 11, 10 Pero tío, ¿qué le pasa a la conexión, tío? Me dieron un logro de abusón 84 coches chocados Un buen reconocimiento Hostia, ¿y cómo podemos hablar entonces Si no tienes conexión? Pues porque se me debe coger la 4G Con el móvil Ya, pero a lo mejor No sé A lo mejor es que vas con wifi Bueno, no me ha pasado nunca, tío De que se me corte Ayer, por ejemplo, jugábamos el tirón A ver si entra alguien Llueve, ¿eh? ¿Vas a Asturias esto? Sí, sí Ya ves Hoy salí por la mañana a dar un paseo Y estaba lloviendo Súper feo, desagradable Luego por la tarde Fue un solazo y un calor de la hostia Eso es con un huevo, tío, ¿eh? De que Sale con chas Sí, eso aquí se dice lo de la chaquetina Y es la chaquetina Porque te la puedes poner y quitar No, pero tío Sales por la mañana Bueno, en Sevilla no En Sevilla sales con manga corta y ya está Claro Pero cuidado en Sevilla, ¿eh? Que te confías mucho del calor Y te viene un día de fresco Y sale todo el mundo con el resfriado Pues así conmigo, ¿eh? Pues yo no he visto a nadie resfriado todavía Con eso del coge, ¿eh, tío? Yo siempre hago un... Bueno, un catarrillo así y tal O cada dos o tres años una gripilla la paso Y este año ninguna Porque con la tontería de las mascarillas y de tal Hombre, este año con el rollo este de las mascarillas Ya no hemos... No nos tocamos Sí, sí, sí Tiene el otro día que casos totales de gripe 7 Este año Claro, ¿no? Hostia, ya tienes que tener mala suerte, ¿eh? Si te toca No, es una putada Porque encima el tío pilla una gripe Y... ¡Ah! A saber lo que es tal PCR, no sé qué Pim, pam No, no, ahora PCR anal Oye, pues mira, oye Yo soy de la época de los supositorios para todo Sí, yo también ¿Tienes fiebre? Supositorio ¿Te duele un dedo? Supositorio El otro día con un colega Tienes una pupa Supositorio Te tocan los supositorios y tal Y ahí yo creo que ya no Porque es tres años más pequeño Y yo creo que ahí fue un poco ahí el límite Sí, igual que lo que dice Dice ¡Ah! ¡Ay, Annal, no! ¿Se quede? Dice Pero sí, tío Si tú debes cagar unos pedazos de ladrillos Claro, claro Sí, lo decía un colega mío Joder, los colegas ¿Qué pasa? Decía él Yo por la nariz Joder, a Dios y tal Prefiero por el culo Dice Por el culo Un bastoncillo no se nota, joder Dependiendo Dependiendo Hasta donde lo meten Porque los PCR No sé si a vosotros lo has hecho en una PCR Pero que también A mí tampoco Te meten Te meten en palillo, vamos Que te puedes ir a hacer espectáculos de niños Para, de fácil, ¿eh? Te dicen ¡Respira, respira! Y lo peor es La güeya esa Que se te queda en la garganta Sí, bien Yo es que aquí Están siendo súper estrictos Pero no hay nada Aquí nada Mi mujer Mi mujer Lo pilló En marzo Y sigue de baja ¿Sabes? Por el rollo Aquí Aquí es la iglesia esta La sexta Pilla con por lo menos 100 o 120 personas La sexta esta Luego dejaban ni salir Te he dicho antes Digo que podías hablar o no Porque como son tan raros Los mejores esta gente Madre mía Da miedo la tele Cuando lo vi Sí, tío Tengo una organización Peor que una mafia Hay uno Hay un chaval ahí en YouTube Ahora que estuvo metido Hace un año Unos meses ¿Sí? ¿Tamayo? Tamayo, sí Hostia, ¿lo seguís a Tamayo? Sí Yo vi algún vídeo Vive en un barco, tío Sí, yo lo vi Yo lo vi en mi pueblo Cuando hice el documental este que hizo Bueno, el vídeo Lo vi por mi pueblo Claro, claro Lo paré y le digo ¿Tú eres youtuber? Es decir, me dice Sí Más reconoce Y yo digo Claro, yo te sigo Y te diga a ti Tú eres Fernando Ríos, ¿no? No, no, no Me conoció Y le digo Toma, pues sí que me No sé si me siguió al final No, no Te dejé un par de comentarios Es muy así Yo seguí bastante Con el rollo este Del trekking digital ese Sí, también, también Yo eso lo vi Eso fue lo que lo vi Y luego Ahí, ahí, ahí Luego no lo sigo tanto Tiene cosas guapas Pero que el chaval en sí ¿Qué vive de ¿De qué está haciendo de YouTube y eso? ¿O de qué vive? Ahora yo creo que sí Sí, pero antes era como director ¿No? De cine o algo de eso ¿Qué hacer? Algo de eso, sí Cine aficionado De ese No, no Lo digo porque Porque lo Yo lo pillé Porque el tema ese Del trekking este Digital, ¿sabes? Sí Ahí va, ahí va Trafficker Eso Sí, el trafficker Eso fue lo que vi yo Es igual que ahora El anuncio Me hace gracia El anuncio ese de Hola, que sepamos Qué golazo ha metido Ah, no, no ha metido No, no, no ha metido No, pero ahora sí ¿No? ¿Tampoco? No Ha metido ¿Has visto cómo ha metido Se ha llevado el valor? Escúchame, si son tres bots Y yo me he retojado Ya, ya lo sé No ha entrado nadie Pues El Yo cuando Si salió también El que arreglaba los coches Sin El varillero Hostia, tío Sí, hay varios Hay varios Ya, el tema Y luego salió hablando Y el de aprender inglés Que es todo mentira Como nos lo enseñan Y con cinco días Una persona que ha venido De hablar inglés De no sé dónde Y que viene con un sistema Sí, del FBI Del FBI Sí, es como Es como ¡Olé! Con el FBI ¡Olé! Es como el Bueno, había uno Que era aprender inglés En mil palabras, ¿no? Pero ese era real, ¿eh? Real en el sentido Que era un negocio A ver Mil palabras Para poderte mover un poco Ah, bueno, sí Pero ese es de hace más tiempo O sea, era ¡Hauwan! ¡Bauwan! No, no, sí ¡Bauwan! ¡Bauwan! Lo hacen en la uno De madrugada, tío Pues, eh Por vuestra zona No sé Bueno, yo cuando vi el viaje Hay un canal en radio, ¿eh? De Baughan De Baughan Radio, sí Ah, qué mítico Es verdad Sí, sí, sí Buena, Josi Sí, es de esos Es de esos Como Radio María Que tanto lo grabamos ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Qué grande! Josi, cae Oye, ¿no estabas caído, tío? ¿No habías caído? No, sí he vuelto, tío Me ha vuelto a meter solo Ole Hostia, tío Está golazo, eh Pues El... Romario ¿Os acordáis de los opening? ¿De cuál? Ah, sí, sí Es verdad Que cerraron Que cerraron Porque la gente había pedido Es como lo de los dientes Había pedido préstamos Para que le enseñaran ¡Ah, me quitan el medio, tío! Qué malos son, ¿eh? A ver, a ver Cerraron de un día para otro Yo estuve en una tienda El día anterior Y al día siguiente Estaba cerrado Sí, sí Y es como Y es como Es como el tema De los dientes Que se ve que cierran Y te quedas con el préstamo Sí, sí, sí Ole, tío Ole Ole Pues el tamaño Tío Pensaba no lo veía nadie Bueno, no lo veía nadie Pues sí, sí Yo es que de YouTube No tengo a nadie No sigo a nadie No me No lo empleo el YouTube Pues sí que a mí, hombre Y a Fernando Río Ah, yo tengo un canal El canal de YouTube Lo tengo más que nada Para pasar los Los directos de Yo Yo básicamente ahora también Empecé hace cinco años A hacer algo Pero Va Luego lo dejé No, pero yo A ver Los mierdes vídeos No sé si Fernando Tú has visto los mierdes vídeos Que hago a veces Sí, en Facebook Pues los meto Luego los que puedo Más o menos Los voy metiendo No, ole, eh Los meto en el Los meto más que nada Por tenerlos en un sitio Claro, los bucuradios A ver, los tengo en un disco duro Pero vamos, ahí no se hacen nada Y los dejé allí Y cuando yo Yo comencé con el Twitch Y voy exportándolo Allí al YouTube La gente me pone cosas Ahora me van diciendo cosas Pero cosas en plan hater No, no, no Bueno, hater he tenido No, no He tenido hater, eh Con el Twitch, eh Y gente de Facebook, eh Hostia Sí Pero me lo paso Por eso pongo a veces Quien se lo merezca Cuando pongo Quien quiera jugar O quiera verme Quien se lo merezca Ahí está ¿Jodas? Claro, tonterías Tontos ¿Cuál lulú? Tío Nada, tampoco nada grave Pero vamos No, yo de momento No, yo de momento no tuve nada Yo tengo dos personas en YouTube Que porque sí me la han dirigida Y que ya está Sigo dos únicos dirigida Y que veo siempre Sí Yo en su día A época Fotolog y estas cosas Messenger y tal Fotolog, tío Madre mía Qué mítico, tío Del principio Porque luego ya no Pero al principio te escribía Gente anónima y tal No sé qué Pero bueno, a todo el mundo No sé Bueno, y se ve que el Twitter Ha parado un poquito Pero el Twitter antes era Sí, el Twitter era un poco la serie Yo me quité la cuenta y todo Porque antes la anterior cuenta Porque me estaba flipando Ponías algo y parecía como Era, no había límite ninguno ahí ¿Sabes? Por eso ahora Se están viendo todos Todos los Los Twitters Los políticos Y los famosos Del año 2012 Sí, sí A propósito Van a buscar Bueno, de hecho Cuando la película esta de Guardianes de la Galaxia 3 Y tal Que paró la producción Porque un tío Fue a buscar Al director Uno de los primeros Tweets que tuvo Como por 2011 2012 O así Hablaba algo Bueno Sieron como de homofobia O tal Sí Y paró la producción Dos o tres años Sí, sí, sí Porque como Fue algo Ay, tío Qué lástima es, eh Sí, tío Se me ha escapado Toma ahí No, le Tío No veas Una hora más Porque va aquí Eso hace pro No, tío Y no ha jugado nunca Sí, sí Hoy la primera vez Joder Pues ya te digo Que nada Gente Tonterías Que dicen Y como Es que algunos Me dan por culo Desde que estaba En el Spike Car ¿Sabes? O sea Que tú has estado Ahí en ese grupo No, yo estaba En ese grupo Yo me fui Sí En cuál En cuál En cuál Que no te vi En Spike Car Ah Yo oía gente decir No, porque hubo movida Y tal Pero no sé De qué va No, yo me he pirao Me he pirao Me he pirao A ver Lo que pasa es que yo no me he cambiado la cuenta Pero la gente te Se cambia de Se cambia de De cuenta Tú bloqueas Pero se crea otra Claro La multi Yo también tengo cuentas falsas Para ver Unas páginas que me Que me vetaron Pero por tonterías Bueno, su día Su día yo me acuerdo Que hubo En el mítico foro De Mary Station Hubo un pavo Que me dedicó Un post En plan Porque estos Nintenderos Que no sé qué Y tal Y yo creo Y aquella sí que era yo Mucho más radical Porque era un crío Sí Pero no No insulté a nadie Simplemente Puse un post y tal Y como él Pues Aquí comenzamos a hablar Del tema ese De la Playstation Y la Xbox Y todo eso Y la Nintendo Y te acuerdas, ¿no? Al final De que no hagas caso, tío Que hay gente Que se lo trataba muy en serio, tío Yo a día de hoy A mí me gusta todo O sea No tengo problema No voy a defender a nada Ni defender lo indefendible Pero Hostia, pero gente, tío No sé Es como si te llegas de comer Es como futbolista, ¿sabes? Claro, claro, claro No sé Ya de comer Te están dando de comer La Nintendo, ¿qué? O la Gamebox O no lo entiendo, tío Pues ya ves Pues nada, señores Pues nada Josan, tú estás muy callado, ¿eh? Estabas concentradísimo, ¿eh? No, se estaba escuchando Es que los grupos Eso no los conozco yo No, es que, tío Era Ya te digo Spinecar es veneno, ¿eh? No sé si vosotros Fernando Yo vi dos vídeos Hacen mogo No, no, no Vídeos no Olvídate El vídeo A ver El grupo de Es decir El tío que hace Spinecar Es diferente totalmente De lo que es en la página De Facebook Ah, no tiene que ver Vale, vale Está la Facebook Está la original de Spinecar Donde pone las cosas que va a sacar Hoy nuevo vídeo en Twitch O nuevo no sé qué Vale, esa la tengo No hay problema Pero hay otra Spinecar ¿Sabes? Paralela Y ahí son la gente, tío Y emuladores Madre mía Como metes un emulador ahí Te comen Es súper tóxico Es súper tóxico Sí, sí Pero ¿emulador de qué? ¿De que no quieren demulador? No, porque No sé Hay gente que Son Coleccionistas Pero Son gente Muy Radical Yo sé Por ejemplo En foros oficiales De páginas En plan Yo qué sé En su día MediStation y tal No podías hablar de emuladores Porque había una norma Que era Que no podían fomentar eso Y tal Pero luego a nivel privado Joder, qué más da No, no, no Ya te digo Que el problema Fue bastante Chungo ¿Sabes? No sé Yo tuve el problema Y yo me fui Porque me estaban siguiendo Mandando mensajes Los bloqueé Y cada vez en cuando Me iban saliendo Y se han enterado No sé cómo Que tengo el Twitch y tal Y me sale Y los tengo Sí, sí, sí Pero bueno, no Yo nada Yo alguna vez Que me tienen dicho algo Ya eso Hace época Tuyente y todo esto Oye, pues si tienes un problema Que damos Y hablamos lo que quieras No, tengo nada Que hablar contigo Y tal Bueno, entonces ¿Para qué me escribes? No, pero si Mucha gente Son críos Algún día Por ejemplo Yo ahora digo Hablo mal de Auronplay O bueno No sé O el rollo de estos De Dallas Y cosas de esas Y te sale un criajo Ahí a dar por culo O sea Son las tonterías O hablar mal de un juego Es que a mí los Mario No me gustan Buah Son las tonterías Pero sí que es neutral Buenas señores Buenas Otro día Otro día más Voy a hacer una especie de No en serio Porque va a ser Súper caótica Pero lo que iba a hacer hoy Luego os vi que estabais jugando Era Empezar a hacer Juegos Que quiero acabar Y todavía no acabé Entonces Eso ¿Cuál es el primero Que te habéis pensado? Pues Quería acabar el Witcher Ya Porque estaba hasta la polla Que me mola O sea Me mola Pero es que al final Eché tiempo Es que hay juegos Que quieres acabar Pero que no te encajan Y no te gustan O no te gustan del todo O te han agobiado Y te tienes que acabar con narices ¿Sabes? Pues mira Puedes pensar Que acabas del Tetris Yo que sé O la serpiente ¿Qué sabes? A lo mejor estás Tienes una No Tengo parados El Witcher El Bioshock Infinite Y Y algunos más por ahí A mí el Tomb Raider La mitad El Tomb Raider este Que sacaron en el Plus Hace poco Tío Me lo tengo pasado Y por no ponerme ¿Sabes? Pero cuando me vuelva a poner Seguro que me acuerdo los mandos Me mola Y este último me gustó El del Plus ¿Cuál? ¿Te gustó el del Plus? Sí Está bien No me lo he acabado Tío repetitivo Ya, ya, ya El rato desaparece Alguien Venga, a buscar a no sé quién A buscar al otro A buscar al otro Hostia Y alguien dice lo del Batman Tío Y me salió el Dani diciendo ¿Qué dicen? El Batman Si el Batman es guapísimo El de Dark Amazon Pero a mí no me encanta No sé, tío Es guapo Yo no Ese no lo jugué Me falta Le falta Y tengo otro Que va después Que creo que es peor Que no lo jugué Que me salió en plan de oferta De Amazon Hace las No sé si fueron a 15 euros O algo así Nuevo, ¿eh? Sí Y lo tengo ahí Tampoco lo empecé Bueno Es lo que hay Que somos unos pros Mierdas Yo todo el juego que empiezo Me lo suelo pasar Lo suelo terminar Yo también Yo también Lo que pasa que hay veces Que por algo Dejo de jugar Por curro o tal Y a lo mejor Sale un juego De repente Que tengo muchísimas ganas Y digo Voy a probarlo Y entonces empiezo con ese Pero no me suele pasar No me suele pasar Que los deje por la mitad El tema también es muy importante El tiempo Que tenga uno tiempo Para jugar Depende de qué juego Te lo puedes jugar en raticos Y no pasa nada Pero como no sigas Una rutina en juegos No te acuerdo Desde el juego Como va Tío No le pilla Y no te lo terminas Porque no te das tiempo Yo ahora estoy Con el Estoy al estático De tirón El Doom O sea Que lo hago Una vez Más o menos A la semana Para subirlo Al Twitch Por capítulo O sea Cada capítulo Dura hora y media Dos horas Y acabo Y lo siguiente Además lo has subido Hoy ¿No? No sé Cuando No Lo que pasa Que hoy Debió ser Que empecé El directo Y Uso dos programas Para emitir El OBS Y el Streamlabs Que va con el OBS Digamos Integrado Y en el OBS Si empiezo sin más Me sale La edición De la última emisión Que hice La última que había hecho Fue del Doom Entonces igual Fue por eso Ya Ya Me notificaba eso Claro Es por eso fijo Si si Bueno señores Tenemos El capítulo 6 Sin subir Que lo tengo que subir O sea Que lo subiré Cuatro horas Casi 50 Si si Yo tenía dos y algo O sea No no Si si De streaming ahora Cuatro horas 47 Si yo ya lo paré Ya lo paré Ayer Ah nos conté el otro día Lo sabéis El otro día exportaba Fernando ¿Estás ahí? Si estoy aquí Estoy aquí ¿Sabes lo que me pasó? Estaban 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 exportando El video A Youtube Y no me salía nada No me sale ningún ok Ni se cierra la ventana Ni nada Si Digo que joño Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que no va Que no va Que no va Eso que cojo Me Le voy a descargar el video Lo descargo Y ya lo subo directamente Yo a mano A Youtube Tío Al día así Lo subí a Youtube Y al día siguiente Cuando me levanto Por la mañana Había subido como 60 veces El video Ya El video De dos horas y media Y yo pensando Se habrán quedado Sin memoria En Youtube Se habrán quedado Sin disco duro Claro Borrando Tienes que borrarlo Uno a uno Uno a uno Pim, pim Borrar, borrar, borrar Borrar, borrar, borrar Digo Madre mía Que desgraciado soy Cada vez que le había dado click Se exportaba Hace cuatro horas A mi lo que a veces Hace difícil Que a lo mejor Tengo que reiniciar El navegador O tal Es descargar Lo del Twitch Si es muy largo ¿Lo descargas siempre tú El Twitch? No, siempre no Cuando a lo mejor Quiero editarlo Para luego hacer un video Lo del Doom por ejemplo Sí Porque luego quiero editarlo Un poco Para meterlo en Youtube Yo los meto Con vaselina ahí La gente que sepa ya Porque No me da la vida Tengo que hacer vídeos Para otros grupos Aún me han mandado Un mensaje Gente que Me han pedido También hacer unos vídeos Para una tienda Y hacer un podcast Me da la vida Me han visto aquí Hablando Y me están diciendo Y me están diciendo Que haga publicidad Están tontos No, pero para grabarlo Para ellos Hacerles un Un blog de videojuegos De jugar a un juego Y hablar un poco del juego Y tal No sé qué En ese momento Y enviarlo Y ellos lo meten En su página web Y también hacer un podcast A ver Oye Que no os extrañe Que os llame a uno de vosotros Para hacer Para ayudarme en el podcast Para decidir hablar de un juego ¿Sabes? Bueno, alguna cosa Que hay más o menos control Y tal No, no, no Es decir Oye Vamos a hablar de Yo que sé De algún juego De la Switch Fabio Voy a hablar de Yo que sé De las plantas Ahí tenemos a Josan ¿Sabes? O a Fernando también Te puedo decir Si te puedo decir Oye Fernando Hablar un rato De un podcast Y ya está Para que quieran subirlo Pero vamos Que está muy verde el tema Sí O no Que me expresen cosas Pero vamos No tengo tiempo Si no, poco a poco Bueno, se va cogiendo soltura Algún día así Con el Twitch Como el otro día Bueno, de hecho ¿Qué fue? El primer día Que me metí contigo En la cámara Y tal Cuando Sí, bueno No lo viste Fernando Pero lo metí con el Con el programa este chungo De El El ¿Cómo se llama? Es el Programa chungo este Que es gratuito De internet Puro y duro Que es una videollamada ¿Cómo se llama? No sé si era Es que está El Google Meet El Meet No era Google Meet Era otro igual Que era con un enlace Entrabas directamente Por navegador Y ya está Era una castaña Fue El Meet El Meet El Meet El Meet Ese Buah, tío Y se veía retardado Buah, buah Igual era yo El retardado Bueno señores Muchas gracias Por estar por aquí A ver si Otro día Echamos otra partida Yo quiero cambiar ahora Y yo que sé Un día jugar a retro Y hablamos del tema De Castlevania O lo que sea Y nada Y poner ideas Que queráis Que aquí estamos Hay que mirar Porque yo creo Que desde la Switch Se puede jugar a dobles A los que tiene ahí De la NES Es multijugador Si que tiene multijugador Lo que sea es que Tienes el tenis Y tienes unos cuantos más Pero podemos ir a la partida Si quieres Ya está Yo jugué al ¿Cómo se llamaba? El de John Mack El de los trogloditas Sí Es de las dobles también Ese jugué yo con un colega Que él está en Bélgica Y yo aquí No sé cuándo En verano Y jugamos a dobles Podemos jugar No hay problema Aparte ese juego Mola mucho Sí Y hay más O sea Mario Kart Seguro Y tal Seguramente se puede Mola más Mola más El de máquina Pero bueno Lo que vamos a hacer Y si no El parche Que hay una Bueno se lo dije ya Que no lo hemos hecho nunca todavía Pero si puedes jugar Cada uno en su casa Al Final Fight Del arcade De mame Ya está Bueno señores Un abrazo a todos ¿Vale? Vale igual Nos vemos entonces Nos vemos Y cuando quieras Fernando tú cuando quieras Ya sabes Tienes aquí libre Va que es perfecto Yo cuando te vea Por ahí Yo te aviso Aquí estamos tío Cuídate Venga un abrazo Hasta luego Hasta luego Adiós 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 Adiós